Esto es un examen. Nosotros los hacemos todo el tiempo y lo sabemos, me imagino. ¿Quién me ayuda con una definición puntualita de qué es un examen? Si hay pedagogos, aquí mejor. Es difícil, es difícil, pero vamos a lograrlo. Dísela. Es un instrumento de evaluación. Un instrumento de evaluación, ¿cierto? Pau, ¿es un instrumento de evaluación que hace qué? Sumativa, totalmente, digamos. Una evaluación cuantitativa. Es un instrumento de evaluación que hace una evaluación cuantitativa. Y hoy tenemos tres núcleos para trabajar el día de ahorita. Primero, ¿qué es un examen? Segundo, tipos de evaluación. Tercero, ya cuando elijo la evaluación, los tipos de examen. Y cuarto, ahora sí, vamos a la aplicación. Tenemos dispuestos más o menos 15 o 20 minuticos para cada espacio. Estamos súper preparados. Esperemos que hoy hagamos la clase de los sueños a ver cómo nos va. Yo preparé una pantallita que quiero que se lleven después, que es una infografía. Y quiero que me diga si la pueden ver, por favor. Porque es muy importante que eso no se nos olvide nunca. A mí me cuesta montones hacer exámenes. Me cuesta lo que no se imagina. ¿Y por qué me cuesta? Porque de pronto conmigo los exámenes no los utilizaron como unos instrumentos sumativos, sino restativos. Yo no los veía como un apoyo a mi formación, sino como una desmejoría. Entonces, cada vez que me hablaban de examen, yo me asustaba muchísimo, muchísimo. Y a muchos de nosotros, desafortunadamente, en nuestros modelos educativos, nos enseñaron, espero que solo sea que en Colombia, que el examen es ese coco que me dice que el alumno perdió el año, o que me dice que el alumno pasó el año. Y mucho más allá de eso, el coco que me dice si usted sabe o no. ¿Será que un examen me puede decir si una persona sabe o no? No necesariamente. Profesor, ¿cómo podríamos nosotros entonces decirle a un alumno por medio de esa nota que no pasó? Porque así lo hicieron conmigo. Yo me acuerdo, la primera materia que yo perdí en la universidad, perdí muchas, para que se enteren aquí. No soy ninguna muestra de inteligencia suprema. Perdí muchas materias. La primera que perdí fue introducción a los computadores. Y me dio tan duro, tan duro, tan duro, porque en mi familia no habíamos tenido computadores, que la perdí y me traté de enseñar tanto que gracias a Dios, cuando paso a la universidad a impartir clases, pues las primeras clases que doy son introducción a los computadores. Y si se dan cuenta, cerebrote es introducción a los computadores. Nosotros no hacemos nada profundo, solamente les estamos diciendo, así se maneja una pantalla. Y me acuerdo muchísimo que en el último examen, que en el último examen la profesora me colocó 2-9. Y por 2-9 yo perdí la materia. Y le agradezco mucho haberla perdido porque después la repetí con el odio del mundo, pero gracias a eso existe cerebrote. Entonces fíjese que todo en la vida pasa por algo. Lo que pasa es que en ese momento yo no lo entendía. Yo le dije a la profesora, la Virgen la bendiga, Dios la bendiga. En otras palabras, la mandé mucho más lejos. Y yo decía, no puede ser que a mí me ponga una nota por saber o por no saber. Entonces lo que me dice la profe Sousa tiene razón. Nosotros probablemente le digamos, oiga, usted se preparó y puede estar pasando. Oiga, usted se preparó y se puede estar quedando. Pero nosotros no podemos decirle a un estudiante si sabe o no sabe. Y eso lo vine a saber después, cuando ya estaba haciendo maestría. Porque yo fallaba mucho en eso. Cuando yo le pongo cero o cinco a un alumno, probablemente estoy frustrando un sueño. Por un momento, si él está mal en ese momento y yo tomé el examen ahí, si se le fue el internet, si se desconectó, si le entró una llamada, si hay un momento que altere ese instrumento, el instrumento falla de inmediato. Y está fallando tantísimo que hoy en pandemia, las afectaciones de muchos de ellos son externas. Por ejemplo, que se fue el internet, que se fue la luz, que no puede entrar a la hora que sea. Y en el peor de los casos, pues, que no tengo el dispositivo. Yo planeé un examen para computadora, el niño tiene un celular y entonces fallé. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí arriba la definición de examen. Y un examen es entonces un instrumento. Por acá, esto se lo van a llevar ustedes, se lo voy a regalar. Después le ponemos el logo, le ponemos la foto. Va a quedar bien precioso, como todo lo que hacemos por acá. Acá me dice la licenciada Rocío que la evaluación es un instrumento de medición que nos ayuda a medir áreas de mejora de estudiantes. Sí, la evaluación como tal es todo el proceso, hasta donde yo lo entiendo así, y quiero que formemos el concepto entre todos, porque no soy pedagogo. Y el examen es esa toma de temperatura que le hacen a cada uno de los puntos del proceso que me va sumando o me va restando. Vuelvo y le digo, a muchos de nosotros nos criaron para enseñarnos a restar y no enseñarnos a sumar. Por eso, desde hace unos años para acá, se habla de la evaluación sumativa de la que nos hablaba Pau. No, es que la evaluación, mi amor, mírela bien, porque la evaluación es sumativa. Tú ya sabes esto, tú ya sabes esto, tú ya sabes esto, tú ya sabes eso. Y se espera, como lo dice Araceli, que comprobemos el conocimiento. Se espera que comprobemos el conocimiento, pero vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, cuando yo digo que el examen es un instrumento, yo debo distanciarme de algo de entrada. Y es los tipos de evaluación. Y, ojo, hoy me estoy esforzando en lo que no se imaginan y me preparé. Ayer no dormí, antier no dormí. Esta semana estuve súper ocupado. No pude publicar toda la cantidad de videos que publico porque estaba en exámenes precisos. Pero me esforcé muchísimo. Yo dije, y ojalá si me pueden ayudar todos los que sepan hacer exámenes mejor. Para poder hacer un examen, después de ver la definición de la que nos hablaba la profe, nosotros tenemos que tener los tipos de evaluación. Y son muchos. Pero aquí en virtualidad nosotros utilizamos básicamente dos. sumativa por medio de números que se llama cuantitativa y cualitativa. Y aquí en Colombia hay una universidad, la mejor de Colombia, que se llama la Universidad de los Andes y mucho gusto para todos los que estén allá. Nos decía, oiga, cuando pasemos a la virtualidad, nosotros vamos a hacer evaluación cuantitativa, porque es la mejor para hacer evaluación en virtualidad. Entonces yo decía, perdón, cualitativa. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a empezar por definir cualitativo y cuantitativo. En investigación lo vemos, quienes ya hicieron proyecto de grado y todo eso, por allá hay un apartado en la sociedad de la información que dice, mire, esto es cuantitativo y esto es cualitativo. Pero en evaluación, de pronto algún pedagogo lo haya visto. Yo lo vi hasta hace muy poco, hace un año y medio. ¿Qué será una evaluación cuantitativa y qué será una evaluación cualitativa? ¿Quién nos ayuda, por favor? ¿Cuantitativa? ¿Por el micrófono sería bueno para no hablar yo aquí solo? Porque hoy, sí, sí vamos a hablar de Teams, tranquilos. Pero tenemos que primero comer todo el camino para llegar a hacer el examen. ¿Cuantitativa? La evaluación cuantitativa se mide en números y la cualitativa en otro procedimiento. Ajá. Entonces nosotros, los exámenes, por lo general, los anclamos mucho a la evaluación cuantitativa. Por lo general, los exámenes nos dan un número, por lo general. Pero yo, hoy, amplío un poquito, amplío un poquito la definición y le digo, mire, nosotros ya no lo vayamos a llamar exámenes como tal. Llamémoslo más bien tareas, como lo llama el Teams, como lo llaman los puntos. Y miremos las dos que podemos hacer. Podemos hacer tareas para calificaciones cuantitativas y podemos hacer tareas para calificaciones cualitativas. Ya tú miras cuál corresponde a lo que quieres hacer, porque es muy probable, muy probable, que para este punto, como me pasó a mí hace un año, no tengamos ni idea los tipos de evaluación que yo hacía. Nosotros, según la materia, necesitamos permitirnos hacer evaluaciones cuantitativas o cualitativas. Y ya vamos a mirar cuál es cada una y vamos a mirar cómo nos puede funcionar esto. Listo. Entonces, luego de que digo que los tipos de evaluación pueden ser de carácter cualitativo y cuantitativo, ahora sí, paso a la definición de las tareas. Cuando yo tengo tareas cuantitativas o tareas cualitativas, yo estoy buscando medir la temperatura de esa persona. Y digo medir la temperatura porque está muy de moda que para ir a un centro comercial nos apunten con una pistolita en los brazos o en la cabeza o en donde sea. Y esa pistolita muestra la temperatura corporal en ese momento, porque es probable que eso indique que no tengo COVID. ¿Sí o no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos la pistolita y le decimos a los estudiantes, hago una fila, mi amor, yo le voy a poner la pistolita, sí, positivo, positivo, chévere, pasó, 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 pasó. Ese momento que se llama la evaluación, la tarea, el examen, que muchos llamamos, nosotros lo tenemos que saber hacer y saber medir. ¿Cuándo yo puedo utilizar una evaluación cuantitativa? ¿Cuándo se recomienda que yo ponga tareas o exámenes de orden cuantitativo? ¿Cuándo sería bueno hacerlo? Cuantitativo, de números. Cuando necesitas saber si el alumno entendió algún concepto. Cuando necesitas saber si el alumno entendió algún concepto. Jessy, gracias. Te doy un correo, Jessy, y me acabo de acordar. Disculpa. ¿Cuándo necesitamos saber que ese alumno va a mirar ese concepto? ¿Cuál es un ejemplo de una evaluación cuantitativa? A mí me parece, Luis Fernando, perdona que te interrumpa, es Alicia desde Panamá. Las evaluaciones cuantitativas, yo personalmente las hago cuando ya yo he hecho varias evaluaciones formativas o cualitativas que el chico me indica o el grupo me indica que estamos preparados para una, un resultado numérico. Si yo tengo en mi grupo todavía, dependiendo, estamos hablando en secundaria, ¿no? En la básica o los bachilleratos. Si yo todavía tengo en mi grupo de estudiantes, estudiantes con conceptos que para mí son fundamentales para anclarlo al siguiente tema, con evaluaciones formativas muy por debajo, entonces yo prefiero reforzar ese nivel, cosa que cuando yo ponga la cuantitativa o la sumativa, la mayoría entre por ahí. Así es que yo hago. Y pareciera que demora mucho tiempo, pero los resultados son más efectivos. Aló, aló, ¿me oye ahí? Sí, ya. Espectacular, Alicia. Espectacular poderlo hacer así. Y me encanta, me encanta, me parece estupendo. Yo personalmente no, o sea, por lo general, es un proceso bastante largo entonces el que tú haces y estás haciendo todo el tiempo esas tomas de temperatura, ¿cierto? Entonces hacen muchas cualitativas y cuando llega el punto ideal lanzas la cuantitativa. Para muchos de nosotros, y sería lo ideal, y sería estupendo hacerlo y te felicito muchísimo, pero para muchos de nosotros el mismo sistema nos impide hacer todo ese procedimiento. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo, yo, solito yo, que ahorita me desempeño en universidad, tengo yo solito aquí, este simpático hombre que todos estamos viendo aquí, un man simpático, así enérgico, tiene la medio bobadita de 198 estudiantes, yo, divididos en seis materias. Cuando yo intento hacer lo que me dice Alicia, es espectacular. El tiempo me debería alcanzar, pero el sistema no me deja que el tiempo alcance porque yo tengo que subir tres notas por cada uno. Y esas tres notas por cada uno me dan un rango de un mes y medio. Es decir, que yo tendría que sacar 192 coevaluaciones, o sea, vamos a revisar uno por uno, semanales, y lo he intentado, pero no hay forma, o sea, no hay forma. Yo personalmente he dejado de dormir y no. Muy probablemente, muy probablemente, con la experiencia que tienen muchos de ustedes, ya se llegue a eso, pero yo le digo, de mi punto de vista no he podido hasta allá. Entonces, para poder lanzar esa evaluación que nos dice Alicia, que deberíamos pasar una carta entre todos cuando lleguemos a un millón y pasarla a los ministerios de cada país, deberíamos decirle, oye, sí, pero entonces nos toca cambiar la forma de calificar, porque usted me pide a mí que yo le ponga una nota al estudiante. Si está por encima de 60 sobre 100, pasó. Si está por debajo, perdió. Yo tengo esa responsabilidad de darle un número, que va a ser una medalla, si es por encima de 60, o un número que va a ser una lastre, si es por debajo de 60. Entonces, la evaluación cuantitativa se debería hacer, o yo adoraría y que nos diera una capacitación más adelante, doña Alicia, de cómo se puede ir mirando, pero realmente la cuantitativa, muy probablemente se haga inclusive de entrada, y las primeras tareas que yo pongo, de una vez me dicen formulario, quiz. Y entonces el quiz es, hagamos seis preguntitas rápidas. Esas seis preguntas valen el 100%, y entonces si sacó más de tres, pasó, y si sacó menos de tres, repase, mijo, y vuelve y lo presenta hoy en ocho. Cuantitativa y cualitativa se pueden utilizar en muchos conceptos, pero a nosotros nos enseñaban que según el modelo de aprendizaje que nosotros tengamos, si es una formación por casos, por proyectos, por objetivos, se puede utilizar. En los colegios debería haber, como en todos lados, evaluación cualitativa, que yo le diga al estudiante, oiga, de verdad yo me siento con usted, y yo lo escucho, y yo lo veo, y yo entiendo que usted maneja los conceptos. Pero conforme está el sistema de muchos de nosotros, y creo que entre todos los que vamos acá, yo soy el que tiene menos estudiantes. Porque ya les había preguntado por allí en algunas otras cosas, y por ejemplo, la alumna, la profesora de mi hija tiene 320 niños, entonces imagínense, 320 niños son 320 hijos para regañarlos uno por uno. No, no, toca hacer un regaño general con megáfono. Cuantitativa es, yo necesito tomar esos puntos de temperatura bajo el riesgo que me dice Alicia, que yo me equivoque y lance la evaluación cuando todavía todos no hayan entendido el concepto. Entonces, ojo, el tema de evaluación que es muy fuerte, lo vamos a tratar de reforzar muchísimas veces, a mí me cuesta mucho llegar a entender esto me costó, y cuando se termina el semestre, y yo veo que más de la mitad de los alumnos se quedaron, yo dije, no, no, falló el proceso. Fallé yo, probablemente fallaron ellos, falló el proceso, y falló la forma como yo estructuré ese proceso evaluativo. Probablemente era un semestre para evaluación cualitativa, y le metí cuantitativa. O probablemente, que es el mejor de los casos lo que dice Alicia, debí haberlas manejado las dos, pero no lo entendí. Entonces, como a mí me criaron a punta de cuises, pues yo los crió ellos a punta de cuises, y entonces felices con los cuises. Esa palabra que le tenemos, terronera y miedo. Y llegamos a hacer cuises de asistencia, no es que necesito sumar algo, bueno, tomemos lista de rápido, cinco para el que vino y cero para el que no vino, y entonces eso lo sumo allá, y al final Excel me lo saca y me dice cuánto sacó. Ya después de que yo defino el tipo de evaluación, yo digo, oiga, yo tengo que pasar a hacerla, porque esto está muy bonito, ojalá le hayan dado esta charla alguna vez, yo no soy el pedagogo indicado para hacerlo, pero como me ha costado tanto, yo dije, bueno, voy a prepararla. Yo nunca en la vida había hecho evaluación cualitativa, hasta hace un año, jamás. Yo siempre era cuantitativa, usted sabe o no sabe, resuélvame esto, resuélvame esto, resuélvame y resuélve y resuélve y resuélve. Y llega uno aquí con las tareas así, luego es que descubrí Forums, lo mismo, pero Forums ya me ayuda y me da el número, entonces súper agradable. Pero pasé después a hacer una evaluación cualitativa, de sentarme y preguntarle al estudiante, oye, yo necesito evaluar tu emprendimiento. Yo no te puedo hacer pregunta y respuesta, porque con esa pregunta y respuesta probablemente me esté equivocando. Yo necesito que tú me hagas un pitch, que tú me presentes en cuatro minutos tu idea de negocio. Entonces, en esos cuatro minutos yo genero una rúbrica, yo genero un elemento que me ayude y yo empiezo a mirar si habla, si aguanta con lo que está diciendo, si la idea de negocio está bien, si el dolor del cliente está bien y genero todo eso. Y cuantitativamente no lo hago, sino cualitativamente. Después, por medio de una rúbrica lo vuelvo cuantitativo. Por medio de la rúbrica digo, esto pesa el 10, esto pesa el 30, esto pesa el 50, esto pesa el 100. Y al final del 100, eso me va a dar un número. Acá nos están escribiendo, ajá, que las rúbricas son excelentes herramientas para apoyar al docente. Yo entendí la rúbrica como la forma de volverlo cualitativo, cuantitativo, y más o menos así va. Pero para no volver eso tan teórico y para llegar a donde queremos hacer, que es bueno, pero eso se hace en Teams o no. Sí, claro que eso es en Teams. Tenemos dos alternativas. Yo puedo hacer evaluaciones o exámenes de tipo cuantitativo, cuantitativo y yo puedo hacer evaluaciones o exámenes de tipo cualitativo. Y les voy a mostrar dónde están las dos y vamos a hacerlas para que las podamos entender. Bien. Muchos de nosotros no nos hemos preocupado por eso, profes, y lo digo por mí. Muchos no nos hemos preocupado. Yo no me había preocupado nunca por evaluar. Nunca. Porque como a mí me hicieron siempre cuises, yo dije, no, pero qué difícil va a ser un quiz. Y entre las preguntas más rebuscadas sean, mejor es el profesor. Y no. Me vaciaron muchas veces después en pedagogía por eso. Póngale cuidado a lo que vamos a compartir. Entonces yo tengo acá a mi amigo Teams, que es el mismo amigo de ustedes. Bien. Este Teams que tenemos acá, que se llama pruebas, tiene una parte para la evaluación y se llama tareas y notas. Las tareas es lo que yo le puedo pedir y las notas es como eso que yo le pedí. Lo cuantifico porque al final la mayoría de sistemas educativos me piden a mí un número. Pero el sistema me dice, usted tiene 50 estudiantes, hágame el favor y me les pone un número porque el número es el que va a decirme si él pasa al otro semestre, si él pasa al siguiente grado o si él se queda. Así de fácil es. Y no sé si los sistemas estén bien, regular o mal, porque no soy pedagogo, pero al menos así funciona el mío. Entonces, como yo ya sé que las tareas es en donde yo debo llevar todo el proceso evaluativo y las notas es el que me multiplica eso por números, yo tengo que entender cómo y cuándo poner una tarea. Hay muchas instituciones, muchísimas, hay Montessori, hay modelos educativos muy avanzados que trabajan inclusive por competencias. Y ya las tareas pueden ser procedimentales y siguen todo ese proceso. En la mayoría de los colegios nosotros, tema visto, tema evaluado, tema visto, tema evaluado, tema visto, tema evaluado. Si le faltaron los últimos dos, repítalos. Y tengo previa evaluativa en 15 días, donde sumo tres conceptos, entonces se llaman acumulativas en muchos países y de ahí yo saco grande, grandemente lo que voy a hacer. Cuando yo vengo a tareas en Teams o en Google Classroom, yo entro por crear. Y tengo esto que se llama tarea para las evaluaciones que yo considero cualitativas y esto que se llama cuestionario para las evaluaciones que yo puedo considerar cuantitativas. Y en algunos casos hay unos tipos de preguntas que me dejan hacer también un seguimiento cuantitativo. Y ojo con esto y aquí hacemos una pausa pequeñita. Cuando nosotros entendemos el concepto, el concepto, llámese Teams, Classroom, Quisi, Google, Moodle, Blackboard, como se llame, va a ser exactamente lo mismo. Cuando yo pido una tarea, cuando yo necesito evidenciar un proceso, un seguimiento, cuando yo pido un cuestionario, cuando me paro en la puerta del centro comercial y le disparo, ¿está preparado? 36 grados, 35 grados, 38 grados, punto. ¿Qué necesitas evaluar? Cuando entiendes ese concepto, me mandas un correo después y me dices, oye, yo estoy trabajando en Moodle, entonces hacemos esta misma charla, pero con Moodle. Hoy la vamos a hacer con Teams, que es el que nos reúne, pero es exactamente igual. En Classroom, en Teams, en Moodle, en Blackboard, o en plataformas diferentes, en modo, plataformas personalizadas y demás. ¿Listo? Si me tienen que interrumpir, me interrumpen, porque sé que hay mucha gente aquí que sabe mucho más que yo, pero digamos que traté de organizar el tema en un orden importante. Jonathan nos dice, Gladys Chauka, la evaluación cuantitativa no siempre refleja los conocimientos de los estudiantes, por diferentes factores en las evaluaciones sacan malas calificaciones, aunque el estudiante sí sabe, por lo tanto, durante el proceso debe tomarse en cuenta con las rúbricas y listas de Cotec. Es muy cierto, y es tan cierto que no lo decía hace ocho días un profesor, cuando yo planteé, la pregunta me quedó mal planteada, y todos sacaron 75, no 100, pero el error fue mío. Y el estudiante se va con la idea de que probablemente él es el que no sabe. Entonces, ojo, ese proceso no lo podemos dejar en un solo punto. Maestro, ¿me quiere decir algo? Luis, en Costa Rica nos hemos llevado cinco meses de un proceso cualitativo, y lo hemos hecho apoyándonos en lo que hemos dado en llamar guías de trabajo autónomo, que no son más que pequeños formularios donde al final se le da una rúbrica de indicadores y de niveles que genera ese indicador de inicial, intermedio y avanzado. La idea con las GTAs era lograr primero que el niño casi se convirtiera en autodidacta, con una pequeña dirección del docente. Ahora sí, después de cinco meses acostumbrando a los niños a esta modalidad, metodología, comenzamos a pasar a esta metodología, ya comenzamos a pasar a la parte cualitativa, pero primero los acostumbramos a que investigaran en la materia para que realmente este proceso fuera formativo de inicio, y ahora sí ya estamos en etapa cualitativa para el cierre de curso. Qué maravilla de comentario, ojalá podamos llegar allá, pero fíjese, cinco meses, y habrá muchos que de pronto no hemos entendido, y no son cinco meses solamente, porque el docente, que es usted y yo, probablemente lleve mucho más, y probable mucho, muchos probablemente, y me disculpan, de los 70 que habemos acá, muchos, hasta hoy estemos escuchando esto, porque muchos ni siquiera tuvimos esas clases de pedagogía, cuando yo entré a ser docente, yo no había tenido pedagogía nunca, a mí me dijeron, usted es bueno diseñando, vaya de clases de diseño, y pasé para allá de una vez, y tenemos miles de ingenieros de sistemas que dictan informática, porque es muy bueno con los computadores, entonces va a dicta informática, y entonces, usted es ingeniero físico, uy, usted es un duro con los números, venga, dícteme cálculo, y así, en muchos países vamos llenando esos espacios, pero cuando llegamos a este punto evaluativo, decimos, oiga, qué está pasando, entonces, aprovechando el empujón que nos dan acá, y aprovechando el comentario de Irene, Irene nos dice, la evaluación es un proceso, un proceso, en el que yo debo saber cuándo hay cuantitativo, cuándo hay cualitativo, pero el mayor de los riesgos que tenemos, es equivocarnos, cuando le decimos a un alumno que no sabe, cuando realmente él puede que sí sepa, pero en ese momento, como lo decía Jonathan, estaba en otro punto, inclusive, probablemente no entendió ni siquiera la pregunta, no es que no la sepa, es que no entendió que le estaba preguntando, ¿sí? Rico, ¿me decías algo? Bueno, entonces, continuemos con nuestro cuento, ya les había dicho, que llámese Teams, que llámese Zoom, que llámese Meet, que llámese cómo se llame, funciona, aquí en Colombia hay un instrumento muy interesante, que utilizan en el Servicio Nacional de Aprendizaje, en el SENA, lo usamos mucho, y es parecido al que nos dice el propio Zumbado, con respecto a, mire, haga guías, semanales o quincenales, vaya y revise el proceso, 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 vívalo, siéntalo, siéntese con él, y en ese proceso, yo me paro, en un momento y digo, sí, ¿sabe qué? Sí, yo veo que usted lo puede hacer, yo veo que usted lo sabe hacer, corrija acá, no podemos ser ambivalentes, o 10 o 0, no porque el proceso puede que no salga perfecto, como lo decimos en matemática, pero yo quiero revisar el procedimiento, entonces, cuando yo voy a poner una tarea, que yo personalmente lo miro más hacia la parte cualitativa, yo le digo, voy a ponerle una tarea para pedirle algo, Teams y la mayoría de plataformas, me dicen, oiga, pida, pida, un archivo, pida un archivo, o sea, dígales, oiga, mándeme algo, mándeme algo, ¿cierto? Puede ser un texto, puede ser una imagen, utilizamos ahorita mucho el video, o puede ser una sumatoria de todos, yo le puedo decir, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Mándeme una explicación de que usted sí entendió, qué es evaluación, o qué es un examen, entonces, yo hago esto, que es una infografía, ¿cierto? Que ahorita la vamos a pulir, y la vamos a terminar, y en esta infografía, yo empiezo a sacarle definiciones a esto, tin, 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 y se la explico por medio de un video, o le mando solo a la infografía, y ahí estoy evidenciando que usted cogió los conceptos, ¿bien? Me dicen, pida un archivo, pida un elemento, pida algo, y en ese algo, le tengo que agregar las instrucciones de ese algo, y las instrucciones, por favor, en eso yo me demoro muchísimo, deben ser extremadamente claras, y ojo con esto, ese debe ser extremadamente claras, es que no quede espacio a la duda, porque una duda en esta presentación, es un producto que va a tener un defecto al final, por desentendimiento, ni siquiera porque él no sepa hacerlo, ¿bien? Yo le puedo agregar recursos guía, yo le puedo agregar muestras, yo le puedo agregar, mire, quiero un video que sea como este, por medio de vínculos, mire, quiero una tabla de Excel que sea como esta, por medio de Excel, mire, quiero una presentación como esta, o simplemente quiero un texto como este, yo le puedo agregar un recurso, y también le puedo caracterizar un espacio, por ejemplo, le sumo aquí la lectura de un capítulo, de una novela, y después le digo, a partir del capítulo leído, hágame un ensayo, un resumen, una infografía, un material didáctico, una presentación, o simplemente cuénteme con sus palabras, en un audio, que puede hacer el personaje de esa novela, punto. ¿Bien? Entonces yo le estoy pidiendo, por lo general, cuando yo le pido, de manera cualitativa, perdón, por lo general, cuando yo le pido, de manera cualitativa, debo agregar un criterio, o varios criterios de evaluación, y acá, es donde viene lo más interesante, las famosas rúbricas, no soy una autoridad, para hablar de rúbricas, porque las rúbricas, son de los pedagogos, y hay formas, y millones de formas de hacerlas, pero sí las he tenido que utilizar, y las utilizo muy seguido, ¿listo? Yo tengo, varias rúbricas, que hemos tratado de trabajar, y son bastante complejas algunas, y otras un poco muy sencillas, vamos a explicar la de Teams, y miramos, con esa rúbrica, cómo podemos empezar a cargarla, para que mi estudiante, para que mi estudiante, sepa lo que se le está pidiendo, y no deje eso en subjetividad, no es que le caigo mal al profesor, no es que como no soy niña, el profesor no me mira, entonces yo no tengo esa buena nota, ah no, es que como yo no vine, entonces el profesor me lleva a la mala, esto lo que hace es asentar, a la realidad, y decirle, mire, entre todo lo que estamos haciendo, esto es lo que se le está pidiendo, bien, vamos a hacer una tarea de ejemplo entre todos, entre todos, yo traigo un ejercicio, y ustedes me dirán, si funciona por ese lado, o si no funciona por ese lado, yo voy, esta es una tarea que a mí me pidieron en el colegio, nunca la pude hacer, y voy y la traje a colación, para ver si fue que me quedó mal o que pasó, revise, el himno nacional de su país, a mí me mandaron a revisar el himno nacional de mi país, en su país, en el mío, en todos los países que estamos hoy acá, el himno nacional, ¿qué trata de decir? ¿qué dice la canción del himno nacional? ¿sí se lo pusieron a analizar en su colegio o no? ¿más o menos a grandes rasgos qué canta ahí? por eso me fue mal a mí también, porque yo no sabía por qué lo cantaba, pues en los himnos finales, bueno, ay, perdón, no, Brenda, tú dale, 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 hola, hola a todos, bueno, este, yo soy de México, ¿no? y también en, en un, en un momento, en, en la primaria, nosotros aquí tenemos algo que se llama primaria, que son grados del uno al sexto grado, casi en el quinto o sexto te ponen a analizar, ¿no? este, los, las estrofas y los coros de tu himno nacional, si no estoy mala, tal vez hay otros compañeros que son de México, pero, bueno, los himnos mexicanos casi siempre están basados en los hechos históricos, ¿no? en esos procesos, en donde, en el caso de nosotros, ¿no? lo que es la, la independencia, ese tipo de cosas, este, se plasman, ¿no? obvio con un, una estructura y un escrito completamente diferente a lo que nosotros actualmente estamos en, este, en, hablando en nuestro, en nuestro idioma, bueno, en español, en ese entonces, pues estaba, este, la nueva España y todo eso, entonces ocupaban otro tipo de estructura escrita, y, por ende, uno como niño, pues, le cuesta más trabajo entender y comprender a lo que se refiere, se refiere o se enfoca el himno nacional, ¿no? espectacular, Brenda, sí, habitualmente, habitualmente está escrito en un tipo de prosa, en un tipo de escritura, en un tipo de palabras que muchas veces no, no, no entendemos, ¿sí? Luis, Fernando, presente, Pau, pero no sé si Luis se va a hablar primero, no, 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 dale tú y ya ahorita ya vamos a ver. Creo que yo iba a decir algo con respecto a eso que decías, digamos, revise el himno nacional, o sea, yo creo que también como docentes tenemos que tener mucho cuidado la forma en, en qué preguntamos a los estudiantes, ¿verdad? O sea, si a mí me dicen, reviso el himno nacional de Costa Rica, yo digo, bueno, ¿qué le reviso? La ortografía, las palabras que no entiendo, o sea, ¿verdad? Hay que, hay que tener claros en qué quiero que revisen, ¿verdad? En qué quiero que hagan. Y Pau, espectacular, y por eso los amo, y en especial a todas estas personas que estamos acá. Miren, la vamos a armar entre todos. Para empezar, empecé mal, y así empiezan nuestras tareas, o al menos las mías. Necesito muchísimo apoyo, vamos a armar entre todos una tarea, porque yo estoy pensando que el estudiante está pensando como yo. Mentira, probablemente el verbo que yo elegí para empezar no era. Para no ir tan lejos, probablemente ni siquiera tengo en cuenta con qué verbo inicio, ni siquiera me enseñaron cómo se estructura una tarea. Jessy. Luis, por ejemplo, hay que tener en cuenta, como mínimo, la taxonomía de Bloom, que es ahí donde te dice qué verbo se utiliza, y qué es lo que vas a revisar, y qué nivel de conocimiento estás evaluando, o vas a llegar con el, con el alumno. Y entonces ya de ahí, tú puedes tomar ahí todos los verbos que tienes, y son sinónimos. O sea, de hecho, desde ahí, desde la taxonomía, pues bueno, te va, ya tiene una estructura, y tú ya nada más buscas, qué es lo que necesitas evaluar en el alumno, o que el alumno alcance como un objetivo, y ya de ahí tú eliges el mejor, y también para plantear tu pregunta. Y pues bueno, a veces, lo que dicen, si la pregunta no es buena, la respuesta tampoco. Entonces, eso es lo que se necesita, tener exactamente, qué es lo que tú esperas que el alumno conteste. ¿No? Entonces, bueno, la mayoría conoce la taxonomía de Bloom, ¿no? Hay muchas otras. Hay una que yo conocí hace poco, que es la taxonomía de Manzano. No sé si sea, la verdad, como que me perdí, porque me asombré de cómo la maneja, pero aquí en México me la enseñaron. No sé si sea de un mexicano, de un español. La verdad, desconozco de dónde proviene, pero es más sumativa. Es un poquito más, este, no es cierto, no es sumativa, no es cuantitativa. Cuantitativa. La de Bloom es más, sí, más cuantitativa. Más cuantitativa. La de Bloom es más cuantitativa y la de Manzano es más cualitativa. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería aportar. Bueno, profe, en este momento, es donde usted tiene que decirle colgar a esta llamada. Porque yo vine a ustedes a decirles que les iba a ayudar a hacer tareas y les voy a poner esa tarea a ustedes. Imagínense. Entonces, aquí es cuando uno tiene que salir corriendo y decir, pero espere, ¿qué es eso de taxonomía de Bloom? Cálmense. Miren. Aquí es cuando yo le digo a los alumnos, llegó el momento en que si usted se quiere ir, tranquilo, yo ya no le pongo la falla, yo ya sé que usted vino, todo bien. Aquí es cuando yo decía, hombre, yo llevaba 10 años, ojo, yo soy tragaño, no crean que soy tan pollo. Llevaba 10 años haciendo clases y al décimo año, recién inicié el décimo año, escuché por primera vez en mi vida este término de taxonomía de Bloom y estoy hablando hace cuatro años. Imagínense cuántas veces planteé palabras, verbos, escritos, textos, sin tener la idea ni siquiera de qué estaba pidiendo. Y aún así califiqué y muchos se graduaron y muchos sacaron cinco y muchos sacaron cuatro en nuestro sistema universitario es hasta cinco a la nota máxima. Entonces, ojo, les acabo de pasar un texto, hay miles de textos que hablan de este cuento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, oiga, venga, venga, si yo soy claro a la hora de pedir, usted es claro a la hora de dar. Si yo a usted le digo, tráigame un vasito con agua y usted me trae un vasito con agua y el vasito me lo trajo en un vaso plástico y yo me pongo furioso porque yo quería en vidrio, ¿el error de quién es? ¿Del que me trae el vaso o mío? Nuestro. Nuestro, dice, y con todas las ganas y deberíamos darnos garrote, oye, es que la culpa fue suya, sacó uno, no sabe ni pedir agua. No, no sabe pedir agua. Luis, te comento, te comento rápidamente, estaba haciendo hace unos días un examen de estudios sociales, específicamente geografía, y resulta que se me ocurre preguntarle al niño, dime qué es una vertiente. Yo esperaba que el niño me contestara inmediatamente que es en una ladera de una montaña, cualquiera de los dos lados inclinados y que por ahí discurre agua que se llamará río. Perfecto. Pero resulta que el niño me contesta referido a matemáticas y me habla de los ángulos. ¿Me escucho mal la respuesta del chiquito o mi pregunta? Yo le pongo 100, yo le pongo 100 al estudiante de una vez y me devuelvo de una vez, cuelgo la llamada y le digo, hoy no hay evaluación, nos vemos mañana. Hay que ser muy, muy exacto, muy preciso con la pregunta que se hace, porque si no, el niño contesta por mil lugares diferentes y no está mal. Lo que está mal es lo que hicimos nosotros. Exacto, profe, y fíjese hacia dónde vamos. Gise, ¿me quieres decir algo? No, perdón. Bien, no, tranquilo. Mire hacia dónde vamos. Yo les voy a enseñar todo el Teams que quiera. Lo que no puedo enseñarle es a plantear preguntas, pero como es tan importante, yo dije, hoy le voy a recordar, porque como que aquí hay mucha gente que lleva muchos años en educación, me puede ayudar a plantear una pregunta. Yo tengo una pregunta para hoy, o sea, yo tengo que recoger una actividad y el ejercicio que traigo en mi cabeza, que es el que vamos a armar entre todos, es, el himno nacional de mi país, en este momento se llama Colombia, se llama México, se llama Costa Rica, Ecuador, Perú, el que sea, data de unos elementos históricos con los que hemos podido llegar a ser libres. En ese momento, yo quiero que el estudiante de quinto primaria, de quinto, es una personita entre, no sé, 11 y 12 años, lo lea, lo ha cantado desde muy pequeño, pero lo lea, lo mastique, lo entienda, y sepa lo que ha pasado en esa historia, porque el que conoce la historia está repetiendo, perdón, está condenado a no repetirla. El que conoce la historia se supone que es para que nosotros podamos aprender de allí y avanzar. Eso es lo que quiero pedirle al chico. ¿Listo? Entonces, yo tengo que empezar por decirle al estudiante, oiga, ¿qué le digo? Ahí empieza mi problema con las benditas tareas. ¿Qué le pido? Todo eso suena maravilloso. Entonces, yo digo, no, profe, más bien entonces mándeles un audio por WhatsApp. Probablemente, probablemente usted pueda pedir tareas por audio. Pero hay que dejar aquí una evidencia. Ayudémonos entre todos y vamos a tratar de hacer una gran pregunta o vamos a pedir una tarea. Vamos a sacar una tarea pulcra, cuantitativa, y vamos a sacar una tarea pulcra, cualitativa entre todos. En eso nos va a memorar una media horita y me doy súper por bien servido. Quien ya lo sepa hacer, quien de pronto vea que no tiene esas dificultades y todo maravilloso, ya le digo en Teams cómo la hacen muy rápidamente, pero del éxito, del planteamiento, cuánto está la facilidad, tanto después en evaluar para colocarle los numeritos que tenemos que ponerle, como para que el estudiante se dé cuenta realmente y su familia, oiga, si definitivamente falle allí. ¿Listo? ¿Qué verbos puedo utilizar yo para eso? Paola ya me decía, no, profe, ¿cómo así que revise? A ver, cálmese. Revise es, revíselo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué reviso? Si le gustó, si no le gustó, si está bonito, si está feo. Y me pasa lo mismo el profe Zumbada. ¿Cómo? Yo voy a... Defíname adjetivo. Puede que sea una definición, pero yo tengo una referencia en la cabeza y él me la saca por otro lado y ambas están bien. Entonces, Luis, cuéntamelo todo. Luis Fernando, muy buenos días. Bueno, a la situación que estamos ahora hablando, analizando, para mí vería conveniente en la pregunta que deberíamos decir al estudiante, interprete históricamente el himno nacional, ¿no? Por ahí deberíamos comenzar. Y si es que hay otra idea de otro compañero, sería magnífico, ¿no? Eso sería... Y de una vez, desde el verbo de lanzamiento, estoy pensando en la acción que él va a hacer. Ojo, eso sí me lo enseñaron y no se me va a olvidar nunca. Desde el verbo de lanzamiento está la acción que voy a hacer. Si yo le digo interprete históricamente, yo ya estoy esperando un escrito o un artículo bien armadito o un audio muy bien estructurado que haga ese análisis histórico. Entonces, es como una línea de tiempo inclusive antes, más antes, después, ahora, ¿sí? Pero si es un niño de 11 años, si tú le dices interpretar, ¿te lo va a cantar? ¿No te lo va a analizar? Él se va a poner a cantar. ¿Y cómo lo vas a poner a cantar históricamente? Primero, tal cual, ¿no? Porque vienen palabras en el español de España. O sea, bueno, llamémoslo así, porque, bueno, son palabras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho el himno mexicano es maciosare, un extraño enemigo, profanar con su plaza su suelo. O sea, entonces, para empezar, muchos creen que maciosare es una sola palabra y son varias. ¿No? Entonces, ahí, es donde tú tienes que, este, y es de las primeras frases del himno nacional mexicano, ¿no? Entonces, más, si, osare, osare es el verbo, ¿no? Si alguien se atreve, ¿no? Entonces, es del verbo osar, de ser osado. Entonces, pues, por ahí, entonces, si tú le pisas, o le dices a un niño, interpreta, se va a poner a cantar. Porque a otro nivel es lo que él va a entender. Entonces, no, no es posible usar esa palabra. O sea, hay que buscar todos los significados que tiene esa palabra para que tú sepas al nivel que tiene el niño que te está entendiendo con ese verbo. Muchas veces, por ejemplo, tú en universidad, pues, es otro rollo, porque ya los alumnos deben tener muchísimo más vocabulario, pero bueno, tú. En una carrera, si estamos hablando de ingeniería física, pues, es dentro de la ingeniería física. Exactamente. Entonces, si tú, ahorita nos vas a explicar un ejemplo a nivel de 11, 12 años, que aquí en México es sexto de primaria, ¿no? Es, decirles otro verbo, porque si no el niño eso es lo que va a entender. Entonces, tú te tienes que poner a pensar qué vocabulario maneja para ver si te va, si con esa palabra él va a entender lo que tú quieres que él haga, ¿no? Entonces, es muy importante sí tener en cuenta el significado del verbo a nivel del niño, ¿no? De la etapa en la que tú estás haciendo, o bueno, para la etapa en la que tú estás haciendo el cuestionario. Exacto, Jessica. Si no alcanzamos a terminar esta tarea hoy, que es lo más probable, está pentada para que no terminemos, no se preocupen. Ahorita pasamos a la otra. Es que, Luis Fernando. Alta, señorita. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno volver a encontrarnos. Es que la primera indicación debe ser leer. Debe ser leer y que vaya subrayando ahí los términos que no le son conocidos. Probablemente, muy probablemente, esta tarea debe estar precedida por otra, porque recordemos que es un proceso. Vamos a tratar de armarla. Lo que nos dice Marta, lo que nos dice Jessica, para muchos términos, no pasa solo en México, pasa en todos los que somos colonos europeos, españoles, pues porque nosotros cogimos el castellano, inclusive hay palabras que cantamos y no sabemos escribir. Una cosa es cuando yo lo canto y un ejercicio puede ser ahora escriba lo que canta y vamos a ver qué palabras que están mal puestas. Tranquilos, está diseñado para que no terminemos hoy, pero sí para que nos demos la vela a esta charla que estamos haciendo. Pao. Recepionando, una pequeña observación, por ejemplo, con los niños de primaria hay que ir de lo más concreto a lo más abstracto. O sea, yo consideraría que ni siquiera empezar porque leamos el himno. Lo primero, lo más práctico es que escuchemos el himno. Exactamente, ¿verdad? Escuchemos el himno, cantémoslo, se les da la, ¿verdad? Esto se puede hacer hasta en una clase, lo vamos a escuchar o se les puede poner en la tarea, se les manda el archivo, se les manda en YouTube, hay muchos videos, por ejemplo, donde viene el himno con sus letras, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, para que ellos se vayan como empapando, ok, de lo que estoy cantando, lo voy observando, lo voy escuchando y ya a partir de eso, ahí sí, ¿verdad? Lo que decían los compañeros, voy subrayando o voy escribiendo las palabras que no entiendo y ya después pasamos al siguiente proceso que sería ya ir a buscar qué significa cada una de esas palabras para poder luego contextualizar, por ejemplo, la primera estrofa. Yo creo que hay que ir por partes porque es complejo. Ah, es el proceso. Sonia, ¿estás? Póngale cuidado que todavía nos falta una parte que yo pensé que se nos iba a quedar, pero no, aquí todos mis profes. Sonia Arguedas. Bueno, es que Sonia hace un súper comentario y dice, oiga, escúchelo, pero ojo, estamos hablando de tiempos diferentes. Démosle el contexto de lo que pasó en esa época, inclusive primero contémosle la historia de nosotros y luego digamos, mire, lo que trataron de hacer fue escribirla en unas estrofas, probablemente me sirva, porque si yo no lo llevo a esa era, es difícil, me va a pasar lo del profe, probablemente estemos hablando de montañas cuando otros estemos hablando de otras cosas. Entonces, todos vamos a ir pensando si esta tarea no la articulamos, no hay problema. Listo. Sí, Sonia, ya veo, pero no, ya más o menos escribí lo que era. Bien, ahora, Claudia nos dice, al determinar el verbo debemos establecer primero el resultado que yo quiero alcanzar, que es el objetivo. Totalmente de acuerdo, cuando yo voy a lanzar un verbo, estoy anclando el elemento que voy a pedir. ¿Listo? Entonces, la tarea, cuando yo pido tareas acá en Teams, ojo con esto, cuando yo pido tareas acá en Teams, debo, primero, hacer la interpretación de lo que necesito pedir, necesito dejarlo muy claro. Esto es un recurso que yo utilizo desde el gobierno de Canarias y me gusta bastante, sobre todo cuando estamos revisando trabajos de maestría, porque más o menos es por aquí, acá en Colombia, no sé si en todos los países, más o menos es por allá en maestría donde nos damos cuenta de este tema de la taxonomía y nos damos cuenta cuando estamos estableciendo los objetivos de nuestro proyecto de grado. Realmente ahí fue donde yo vine a conocer a este señor. Pero me dicen, oiga, mire, hay tres elementos importantes, el nivel de complejidad, ¿cierto? Yo primero hago la síntesis, luego hago el análisis, luego aplico y luego puedo decir comprendo. Y en el nivel de enseñanza-aprendizaje, yo lo he dicho en algunos videos, yo primero cojo información, simplemente es informativo, luego la apropio, luego la mastico y luego inclusive la comparto. En esos cuatro momentos es como yo puedo decir, sé o no sé, ahoritica, probablemente ni siquiera la esté compartiendo. Estoy en masticarla, pero ya vi la información, ya apropié lo que me servía y la estoy masticando para después probablemente de esto saldrá un video para compartirla. Y lo segundo es, oiga, si ese nivel de complejidad que usted quiere, ¿es alto o es bajo? Porque cuando yo le estoy pidiendo un nivel de que él casi que tenga un punto de vista para saber si el himno quedó bien o mal escrito, eso para un doctorado, creería yo. ¿Cuáles niños son? Niños de 10, 11, 12 años, niños y niñas en esas edades. En naciones que nosotros perfectamente sabemos que muy probablemente muchas de las cosas que digan allí o no se entiendan o no se apliquen o inclusive cuando él empiece a hacer esa síntesis se dé cuenta, esto no se cumple, esto no se cumple, esto no se cumple, tal vez esto sí, esto es mentira. Entonces, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Y siempre pensando en un objetivo como me dice Claudia, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es que se lo aprenda, si el objetivo es que lo cante, si el objetivo es que lo interprete, si el objetivo es que lo mastique, si el objetivo es que lo comparta o que se lo sepa de memoria. Yo nunca entendí esa pregunta, yo personalmente me acuerdo mucho de ese ejercicio y siempre que estamos en diplomados lo pongo en colación porque es muy complicado. y ahora se nos viene la segunda parte. Como si fuera poco, yo me encuentro con que acá va a ir un verbo, por lo general lo que decimos, el verbo de una vez me abre hacia la acción que yo voy a pedir. El verbo por lo general me abre hacia lo que yo voy a entregar al final. Una descripción y hasta un elemento. Quienes saben hacer objetivos, quienes dictan en maestría en todo ese cuento, saben que hay una estructura para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, el título de la tarea, a mi modo de ver, si tienen alguna sugerencia, la recibo todo el tiempo. El título de la tarea, a mi modo de ver, debe ser tan claro que si el estudiante no quiere leer las instrucciones, no las lea e igual me entregue lo que yo le estoy pidiendo. Así de claro lo veo yo, por eso me cuesta tantísimo, porque es muy probable, muy, muy probable que para mí una tarea se vuelva en solo el título. Es más, yo a veces trato de no colocarle instrucciones, que la tarea en su título, él vea esas 10, 15 palabras y ya está. Si yo tengo que hacer unas instrucciones de ese algo que les voy a pedir, de ese elemento, de esa tarea, yo personalmente, yo personalmente creo que deben ser extremadamente claras en desarrollo y planteamiento. Inclusive siempre, y ayer les pedí a una y les decía, ustedes van a ser los muñecos de experimentación, en planteamiento y desarrollo. Yo les decía, dígame los pasos en los que lo planteó y dígame los pasos en que los desarrolló. Y les decía a mis estudiantes de maestría que es muy probable, espere que por aquí llegó alguien, le voy a abrir la puerta. ¿Dónde está la llamadita? Les decía yo a mis estudiantes de maestría que es muy probable que aquí usted tenga que hacer la famosa lista de cosas que posteriormente se va a convertir en los criterios de evaluación. los criterios de evaluación a mi modo de ver son los elementos con los que yo enlisto lo que estoy pidiendo y lo vuelvo tangible, lo vuelvo no subjetivo sino objetivo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, lo primero que me decían ahorita era lea, lea, vamos a hacerla con la de lea, con el verbo lea o cante el himno nacional. Y ¿cómo era que me decían? Y subraye los términos que no entienden. Vamos a decirle primero entienda la letra. Sí, vamos a devolvernos, ya no quiero que me haga la síntesis gigante que quería, ya solamente quiero que a ese nivel de palabras él entienda las palabras. ¿Cómo le podemos pedir eso, compañeritos? ¿Lea o cante o cómo lo planteamos? Es para entender el vocabulario. Lea o cante el himno. Y no sé. Subraye las palabras. No entiende. Si yo le digo a un niño de 14, perdón, de 12 o de 11 años, lea o cante el himno nacional y subraye, o no subraye porque se está cantando, y escriba las palabras que no entiende. ¿Es claro lo que le estoy pidiendo? Voy a copiarlo acá y entre todos lo vamos a arreglar. Fernando, una consulta. Sí, señora. Esas instrucciones que estás poniendo, las es donde dice título. Vamos a marcar el título y yo le decía, yo uso el título así, pero no sé si usted lo hizo igual. Yo el título no lo uso como tarea 12. No, yo de una vez ahí le mando lo que quiero que haga porque muchísimas veces me ha pasado que él no ve las instrucciones, él solo se queda en el título. Me ha pasado a mí. El título puede ser tarea 12, el himno nacional. Sería espectacular también. Pero sea en título o en instrucciones, ¿cómo podríamos decirle lo que yo quiero? El objetivo es que él entienda que hay términos nuevos y que, pues antes de empezar a repetir como loco, pues que entienda qué está diciendo. ¿Cómo lo planteamos, Pau? O familia aquí de docentes. Uy, somos 80, qué belleza. Todos para cantar el himno. Puede ser, ¿Puede ser realice la lectura del himno nacional y extraiga las palabras que no conoce o algo así? O puede ser también, depende del nivel que se le va a poner la tarea al niño. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú no puedes comparar un niño de primaria igual que un niño secundaria. Entonces, va a depender de uno. Es de quinto, Nilsa. Es un niño de quinto. 10, 11, de pronto 12 años. Niños y niñas en ese grupito. Allí como docente lo que tenemos que hacer primero, como docente, uno tiene que primero tratar que el niño conozca esas palabras que posiblemente porque yo la puedo conocer, pero el niño no conoce el significado. Entonces, nos toca la tarea a nosotros primero que el niño hacerles un vocabulario y que conozcan todas esas palabras y luego uno pida esa tarea dependiendo de su raye o diga que se interpreta en la primera estrofa, pero tú le has explicado primero el significado de cada palabra. Bueno, yo lo había pensado, sí, tienes toda la razón, Nilsa, pero yo lo había pensado, hagámoslo a manera de clase invertida, primero búsquelas y viene y hacemos un glosario entre todos. Así lo pensé yo porque pues en la universidad estamos trabajando mucho el tema de clase invertida. ¿Qué es la clase invertida? Búsquelo usted, papá lindo, y cuando venga yo ya le doy solución, así nos ahorramos una clase. Pero no sé, vamos a plantearlo como sea. Luciana. Perdón, Lucía. Bueno, vi que abriste el micrófono. Entonces, permiso. Sí, señora. Hola, todos los estudiantes tienen el mismo bagaje, ¿verdad? O los mismos tipos de experiencia. Y el vocabulario puede ser que algunos estudiantes, ¿verdad? Tengan un vocabulario más avanzado que la idea que usted plantea de leamos en clase, ¿verdad? O lo cantemos y usted entonces vaya y revise el vocabulario que usted no entiende. Creo que sería tal vez la más pertinente porque así se hace ese glosario que usted dice que ya sería si lo vamos a llevar a tareas ya tendríamos dos tareas. Primero la de, ¿verdad? Revisar el himno, luego hacer el glosario y paulatinamente pues entonces llegamos a la interpretación o la otra parte que se quiera llegar. Excelente. Sí, 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 sí. Realmente aquí pues no quiero llegar a enseñar cosas que no son de nuestro haber y proceder. Por ejemplo, la clase cada uno la organiza en el modelo que la venga haciendo. Eso no tiene ninguna discusión pero probablemente la podemos hacer por el lado donde nos dice Nilsa. Yo primero saco las palabras que creo que les cuesta y luego les digo si ve que le cuesta otra me la dice o podemos hacerlo de entrada mirando el nivel que nos dice Isela de cada alumno y que cada estudiante me saque unas preguntas lo hacemos en clase y podemos hacer un glosario grande. vamos a escribirlo como nos dijo la profe Sousa y lo dejamos aquí mientras tanto porque nos falta todavía hacer la descripción y mirar la rúbrica que son esos elementos Dios mío que yo no sé qué vamos a hacer. Profe, ¿me dictas por favor mientras yo comparto aquí la pantalla si eres tan amable? Más o menos lo que me dijiste. Realice la lectura del himno realice la lectura del himno y extraiga el vocabulario desconocido y busque en el diccionario o algo así. Vamos por lo pronto a ponerla así. Ya sabemos esta tarea es inventada no es para ninguno de nosotros ya cada uno hará ya las suyas pero les quiero decir cómo desde Teams o desde cualquier aplicativo lo vamos a hacer. Entonces realice la lectura del himno y extraiga las palabras el vocabulario el vocabulario o las palabras desconocidas para usted o no sé si es un niño lo que pasa que yo trabajo más con jóvenes pero si es un niño no sé si la palabra a usted ya le es muy de grande. Bueno no importa aquí el título en Teams ¿están viendo mi Teams? Sí ¿sí están viendo mi Teams? Sí Listo Aquí en el título de mi Teams hay una limitante los títulos de Teams por lo general tienen una limitante y eso me cuesta a mí bastante pero pues ahorita podemos cambiar el título y el título de Teams es de que a mí me deja colocar exactamente ya le cuento estoy aquí haciendo el conteo de palabras 60 espacios y caracteres 60 entonces tenga en cuenta que ya me volé y por eso no me deja escribir más ¿listo? pero bueno no importa vamos a colocar esto en la descripción como instrucciones y en la tarea de título podemos colocar ¿cierto? tarea 1 el himno nacional usted lo maneja así yo le digo yo trato de que en el título yo una vez le diga pero si usted es muy organizado y de pronto lleva las tareas numeradas ese puede ser el título y la instrucción puede ser así realice la lectura del himno y extraiga el vocabulario desconocido por usted listo digamos que ahí está bien ahora para agregar los recursos yo le agregaría el himno nacional en texto el himno nacional en un video de youtube y probablemente le agregaría ¿qué es un glosario? una definición pequeñita de qué es un glosario pues para que él sepa hacia dónde vamos a ir entonces le voy a agregar esos tres elementos para que vean cómo lo pongo acá ¿listo? agregar recursos pico agregar recursos Luis Fernando perdón buenos días maestro Raúl lo habíamos extrañado bienvenido de nuevo y maestro estaba yo en asesorías hace rato pero ya estamos aquí otra vez gracias me alegra iba a comentar precisamente ese detalle es que el título por el tamaño se me ocurre pensar como un ejemplo clásico en una tesis por ejemplo el título te indica qué es de qué se trata pero es algo tan breve que no puede ser explícitamente descriptivo sino implícito entonces el título en teams por lo mismo tú ya lo mencionaste son 60 caracteres que permite el título de la tarea debe ser descriptivo pero implícito solo por leerlo ya tienes idea de qué se trata si no puedo pensar colas de química con asa ya sé de qué se trata ahora las descripciones entonces las instrucciones pues me tienen que llevar a leer cómo y qué debo hacer en qué orden debo llevar mi carrera entonces tú lo que estás comentando ahí es cierto entonces dentro de los recursos a mí se me ocurre pensar que también como se va a trabajar un vocabulario entonces yo le puedo meter dentro de recursos alguna página precisamente de eso en línea yo tengo diccionarios en línea yo tengo donde buscar conceptos entonces que me lleven a que el alumno pueda interactuar de inmediato o bien un ¿cómo se llama? eso una página donde yo encuentre palabras de una forma más rápida espectacular Raúl ajá y hacia allá es hacia donde vamos mire todo lo que va a pasar para colocar una tarea que sea exitosa entonces el título para no hacerlo tan tan sí tan genérico vamos a colocar sí no sé entendiendo el himno nacional por decir algo ahí yo ya sé que lo vamos a entender y que es el himno nacional y en los recursos que vamos a empezar a cargar en los recursos que vamos a empezar a revisar vamos a tener entonces varias cositas lo vamos a buscar aquí rápidamente les voy a compartir todo mi escritorio para que busquemos entonces probablemente muy probablemente yo necesite sí vamos a hacerlo hoy siempre felices todos youtube felices todos con nuestro amigo youtube que es el que nos hace conocer con la mayoría y aquí coloco himno de méxico luis fernando y por qué no poner en la misma línea de la pregunta de una vez el video con la letra del himno en la misma pregunta y no como un recurso por aparte sino que de una vez ahí en el titulito de la de la pregunta de una vez se le incorpore la se le incorpore el recurso puede ser voy a probarlo porque es que tenemos un limitante con los códigos maestro y es que los títulos me dejan más o menos 60 palabras a veces perdón 160 caracteres entonces a veces no me queda y si me queda cortado se daña el vínculo pero vamos a probarlo voy a probar aquí con todo el respeto de mis amigos y compatriotas colombianos costarricenses panameños vamos a empezar hoy con el himno de méxico como para seguir acá este bien bonito que me decía paola que tiene la letra por acá muestra a ver ahí va saliendo la letra entonces yo copio este recurso copiar ok me voy para mi teams y le digo el primer recurso que voy a agregar es ese himno vamos a mirar si como me dice el profe profe lo que su merced divino me dice es que yo le ponga de una vez esto acá entendiendo el himno nacional y de una vez el vínculo allí bueno mientras me contesta lo vamos a ir agregando acá entonces agregar recursos pico agregar recursos los videos se largan como vínculo sí señor en la misma línea de la pregunta al final tienes la opción de agregar o una imagen o un video le puedes agregar ahí el video de una vez y no lo metes como un recurso acá acá ya perfecto al final de la pregunta de una vez te da la posibilidad de meter el video listo entonces acá lo dejé y no queda como un recurso perfectísimo espéreme que llegó alguien y le vamos a abrir la puerta sí señor tienen toda la razón y vamos a escribirlo entre todos súper bien bien segundo entonces luego de esto yo ya tengo realiza la lectura aquí puedo tener el himno le puedo agregar también otro recurso que puede ser el texto la letra del himno nacional de México entonces me la bajo por acá entonces digamos que yo la cojo la copio la pego recuerde que él me deja cargar casi siempre esos archivos entonces debo venir a Word y en Word le digo nuevo documento copio y pego doy los créditos sacado de la página tal sacado de vengo acá busco quien lo hizo y listo entonces este es el himno no sé si sea tendría que haberlo revisado primero pero bueno letra himno y posteriormente vamos a cargar una paginita que puede ser la de la RAE o algún diccionario en línea entonces letra himno y luego lo cargo acá agregar recurso este si ya es un archivo que cargo desde mi computadora cargarle de dispositivo y lo guardé en espérenme un segundito creo que están documentos o descargan espérenme porque no vi dónde lo guardé bien entonces acá mientras hace miren yo estoy diciéndole y un resumen aquí rápidamente para todos los que llegamos estoy poniendo una tarea y esa tarea que es un examen de carácter digamos que ahorita va a ser cualitativo me dice a mí oye tienes que oye tienes que hacer la búsqueda de unas palabras que es un tema ahí como para entender todas estas palabras siña no sé hay varias palabras aquí que para mi saber no están y vamos a caracterizarlas primero estamos pensando en niños de 11 y 12 años de quinto o sexto primaria en latinoamérica que hablemos español entonces mire acá está abrir listo y aquí está adjuntar muy bien ya lo va a cargar en timos listo ya cargué el himno ya cargué la letra y voy también a buscar un diccionario en línea puede ser no sé el diccionario de la RAE ese de la RAE pues cada uno mirará cuál escoge este es muy español y de pronto no sea el de su preferido pero para este ejemplo rápidamente vamos a colocar acá diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ok pues vengo aquí le digo cargue la letra y también voy a cargar otro vínculo que es el diccionario muy bien ya estuvo ok hasta ahí ya hice título ya hice instrucciones ¿sí? falta mejorarlo muchísimo ya cada uno lo mirará y lo podrá revisar viene la parte más importante para nosotros la parte más importante para nosotros es que eso no se vuelva subjetivo sino que pase a ser lo más objetivo posible ok agregar criterios de evaluación entonces vamos a agregarle criterios de evaluación para que el estudiante sepa y su familia porque ahora las tareas las hacemos en grupo y está muy bien ¿qué es lo que le estamos pidiendo? poderlo sentar poderlo asentar y poderlo llevar a ese elemento que se llama yo quiero que usted haga esto y por favor entiéndalo vamos a hacer cinco o cuatro criterios de evaluación rapiditos para poder avanzar y en esos cuatro criterios de evaluación pues lo necesito muy activos acá ¿cuál sería el primer criterio de evaluación? quien no haya manejado criterios de evaluación en las tareas de Teams le digo de dónde lo saca esto se lo vemos al propio Raúl que muy amablemente nos lo explicó hace como 20 días agregar criterio de evaluación perdón 100 puntos primero agregar criterio de evaluación y luego de que yo le digo agregar criterio de evaluación sale nuevo criterio de evaluación cargar es probablemente los que yo ya tenga de otras tareas anteriores en este momento yo no lo tengo le digo nuevo criterio de evaluación ok entonces me dice el título del criterio ¿qué le pedimos? ¿cantidad de palabras? ¿qué creen que le podamos pedir? yo necesito empezar a pedirle ¿qué le pedimos? ¿quién podría ser nuestro o sea cantidad de palabras ya uno tiene ligeramente idea de cuántas podrían ser porque va dependiendo de la edad del niño entonces o sea uno puede ser cantidad de palabras listo entonces para no ir tan lejos le voy a colocar aquí el título aquí una descripción de ese criterio en punto celo activo en punto celo activo y le digo escriba la descripción cuántas palabras tiene subrayadas entonces si yo tengo no sé 10 palabras sobresaliente bien si tengo 7 palabras suficiente y ahí como pasando raspado 5 y aquí menos de 5 entonces 4 o menos ¿cierto? sí y acá le voy dando puntaje para llegar a sumar esos puntos entonces en este primero si yo lo dejo así y le digo adjuntar él me está calificando con ¿dónde está la rúbrica? acá él me está calificando con 4 puntos 3 puntos 2 puntos y el peso es totalmente del 100% en este elemento vamos a cargar más y aquí le puedo empezar a dar los puntos que yo quiero si saca sobresaliente si saca bien si saca suficiente o si saca insuficiente vamos a hacerlo sobre 10 entonces hagamos lo mismo sobre 10 acá digamos así rápidamente 10, 7 5 y 4 ¿sí? no este coloquemosle 3 para que no le sume mucho actualizar bien editar listo otro criterio de evaluación ¿cuál sería? aquí lo puedo duplicar o acá le puedo crear uno nuevo para colocar otro espacio entonces voy haciendo mi matriz de criterios ¿sí? criterio y hacia abajo los criterios y hacia la derecha las notas o los espacios ya decíamos esto es muy parecido a una rúbrica esto que estamos haciendo es súper básico pero puede funcionar muy bien para que usted tenga una súper matriz allí ¿qué otro criterio podríamos tener? pues en la tarea se le pidió que definiera los conceptos o las palabras que no entonces las palabras escribe el concepto de las palabras definición sería el nombre del criterio definiciones definiciones ajá editar criterios de evaluación definiciones acá introduce el criterio entonces definió con claridad basado en un diccionario bueno o no sé el bien sería definió todas las palabras pero no sé le faltó la fuente de donde sacó la información el suficiente sería no sé definió algunas de las palabras y hay que ser muy delicados en esta estructura las rúbricas y yo les contaba hace unos días 15 o 20 que es muy difícil muy muy difícil hay que pensarla muy bien a la hora de poner la tarea y en insuficiente no se ve la definición de las palabras ¿listo? y así voy cargando criterios y voy haciendo las sumatorias ¿bien? en todo esto lo que yo le estoy diciendo es que él sabe cuando está haciendo la entrega este espérenme un segundo él cuando está haciendo toda la entrega ya se lo voy a colocar en el grupo de profesores latinoaméricas para que mire cómo queda cuando él está haciendo toda la entrega él va a mirar qué le están pidiendo y es muy objetivo y nos decía Juan Diego hace un tiempo que aquí es donde él dice oiga ahorita cuando yo la vea qué es lo que nos están pidiendo ahora le voy a decir asignar a yo lo voy a asignar ahorita a pruebas pero también pero también se lo voy a asignar a profesores latinoamérica que es el equipo que tenemos nosotros por aquí debe estar maestro presente maestro y hace falta asignarle a a la a la definición de palabras el porcentaje que va a llevar de ese 100% a la definición de ay fue máquinas gracias pico acá guíeme porfa editar y ya ve que por ejemplo el número de palabras no sé a lo mejor sea un 50% pero el otro 50% serían las definiciones pero eso puede variar dependiendo de qué queremos ponderar más si me interesan más las definiciones o me interesa este el tipo de palabras que va va debe resaltar muchísimas gracias maestro dios le pague vea se me había pasado claro todo esto tiene que sumar el 100% entonces lo había dejado con que solo la cantidad de palabras tuviera el 100 y la definición no importaba aquí ya lo dejamos balanceado y si tenemos más criterios dividimos el 100 para empezar a saber cómo le doy yo jerarquía a esos conceptos y le digo actualizar ya está lo voy a compartir también en profesores latinoamérica para que vean cómo es aquí yo lo puedo asignar a varios grupos profes y esto es súper bueno porque probablemente conforme pesa esta tarea usted tenga 6 textos 6 quintos se los saca de una vez a todos sin problema ¿listo? y ahora aquí viene la fecha de vencimiento que es pensé que había llegado alguien la fecha de vencimiento que es el día en el que yo se lo voy a pedir o más bien hasta qué día se lo voy a pedir y aquí abajo viene la parte mágica que me dice si yo la quiero programar a mí me cuesta entonces yo prefiero programarla si este fuera ya un examen final que aquí en Colombia los estamos haciendo a finales de octubre y en noviembre yo le diría programar pico y le digo para la primera semana de noviembre la hora va a ser desde las 6 de la mañana que es más o menos la hora oficial acá y la fecha de vencimiento sería el viernes de la primera semana o el sábado a medianoche fecha de cierre que me dice fecha de cierre me dice que si yo le pico acá él no recibe con atrasos si yo no le pico él me dice se permiten entregas con retraso pero si yo si le pico me dice no se permiten entregas con retraso a mí me gusta no permitírselas y le digo listo entonces él ya sabe que tiene 8 días le voy a decir programar listo una disculpa que lo tengo una duda sí señora este ahí donde nosotros agregamos recursos como docentes podemos agregar un archivo ya de word para que ellos por ejemplo en un formato ya establecido ellos generen la tarea sí verdad este pero mi duda es en qué momento lo puedo subir y que sea editable o sea que al momento de que ellos lo abran lo puedan editar y no tengan que descargarlo ah ya entonces yo haría esto profe si alguien tiene una mejor solución nos avisa pero yo haría esto yo cargo el archivo acá yo cargo un archivo editable ¿cierto? entonces voy a cargar el archivo editable del himno letra del himno editable entonces lo voy a cargar en archivos primero ¿listo? y cuando yo lo cargo en archivos primero puedo coger ah no pero no no porque si yo lo comparto desde acá y lo edito el primero le edita el resto profes ¿cómo lo podríamos hacer? no sé porque eso fue lo que yo pensé dije bueno pero al momento que lo subo pues como lo van a poder editar todos o sea todos van a entrar al mismo archivo entonces como ahí cuando lo asigné yo cargué el archivo y yo supuse que al abrirlo pues ellos podían trabajarlo pero no no pudieron no sé no sé cómo cargarlo ¿cómo lo cargaríamos? no profe creo que habría que descargarlo pero en la misma tarea archivo nuevo y ahí le dice que editar permite editar a los alumnos y cargar una copia cada estudiante en la misma tarea ¿sí? sí sí hay una opción que dice cada alumno puede editar su propia copia exactamente y se va a un archivo de Word en blanco para que lo edite allá ahí donde le agrega un recurso está esa opción no, sí pero ahí o sea ahí él abre el documento en blanco y él lo puede trabajar y lo sube pero yo digo yo darles un formato de Word que ha hecho diseñado y subirlo a la tarea y que al momento que lo abran ellos lo puedan editar y no se pudo o sea si yo quiero sí se puede a ver si se puede a ver usted elabora su formato lo guarda como un archivo normal en blanco y lo sube como recurso así es lo que yo estoy haciendo o sea yo lo subo como recurso cuando yo pido algo específico este se lo subo y luego ya le pongo ahí a cada alumno edita su propia copia exacto ahí mismo está la ¿dónde está esa opción? ahí está en donde ya le recuerdo profesor ¿se puede regresar a donde dice editar por favor? a ver lo estoy cargando espere que ahorita que me o si añade recurso por ejemplo si agregar recurso ahí no no ahí no disculpe no debe de salir es que sale si cuando ya añade el recurso por ejemplo añade el word es que le va a salir la opción sí porque sale con los tres puntitos aquí hacia el lado derecho al final bueno vamos a probarlo debe añadir el recurso primero el word el documento y entonces le sale la opción allí listo vamos a cargarlo y espéreme que se me había borrado la otra bueno vamos a hacerlo rápido igual eso va a quedar aquí grabado himno nacional y aquí estaba la descripción el sinos guarda el tema de los recursos y el tema de los criterios de evaluación entonces en agregar recurso voy a agregarle el archivo para que pueda subrayar sobre él por ponerle algún ejemplo y ya lo probamos en el equipo de profesores latinoamérica a ver si lo podemos hacer letra himno nacional listo y listo queda abierta ahí se activaron los tres puntitos aquí a la derecha sí ahí dice los alumnos editan su propia copia es la primera ajá allí está sale cuando ya uno ha agregado el recurso exacto ay qué maravilla no lo había visto miren todo lo que aprendemos profe pero acá a nosotros nos permite cuando vamos a agregar recursos nos da la opción recurso nuevo y nos da agregar algún documento de Word Excel así mismo y directamente lo agregamos y habilitamos la copia cada niño sí lo que pasa es que yo le di a esos tres puntitos y no me salió ahorita que lo veo pues está muy simple pero a mí no me salió a mí nada más me salía abrir en Teams abrir en Word abrir en Word Online y eso pero lo de arriba a mí no me salió y ahorita eso sí te sale puede ser nuevo yo la verdad no lo había visto a mí me parece que es por el hecho de estar trabajando ya sea en la web o sea ya con la aplicación descargada porque a una compañera de la escuela tampoco le salía y yo le recomendé que descargara la aplicación y ya después ya no me dijo que tuviera problemas lo que pasa es que yo trabajé en la aplicación y en la aplicación no sale entonces a lo mejor voy a tratar por la web porque si no no la tenía gracias sí sale porque ahorita mismo yo tengo el Teams pero yo lo utilizo con los alumnos con la aplicación descargada y si sale muy bien gracias muy bien este que estoy haciendo es con la aplicación descargada oye por si algo entonces mire aquí me salió listo entonces tengo criterios lo voy a asignar a los equipos y lo voy a poner de una vez para poder pasar rápidamente al otro entonces profesores Latinoamérica y listo y lo voy a asignar ahorita les va a llegar a quienes tenemos el equipo de profes Latinoamérica ahora bien cuando el estudiante cuando el estudiante va a ver la tarea el estudiante la va a ver los 100 puntos acá me salían los otros 3 recursos pero ahorita que lo quité lo borré y este archivo cuando lo pica le abre de una vez en un Word en línea que me deja subrayar cierto si yo lo quiero editar ahí mismo en el Teams fíjese si yo lo quiero editar yo lo quiero subrayar yo puedo hacerlo entonces por ejemplo siña profe yo no sé que es siña entonces la voy a marcar y luego por aquí abajo coloco que es siña dos puntos y su definición ok y él va a ver los criterios de evaluación que tenemos él ya va a saber oiga mire el 50% pesa la definición y el 50% pesa la cantidad de palabras y entonces es muy claro cuando a él se lo devuelven cuando usted se lo devuelve vamos a ir a profesores Latinoamérica maestro Luis presente maestro si estoy checando ahorita en profesor Latinoamérica no ha llegado la asignación de esa actividad yo le preguntaría con qué fecha la asignó o la programó con hoy espere a ver porque por eso fue que se me borró ahorita esperen un momentico vencimiento 18 de octubre la asigné con 17 sí con hoy maestro y por lo general mire aquí ya llegó por lo general se demora mucho en llegar a ese grupo no sé si es porque Teams de pronto cree que le estamos haciendo un boicot o algo así raro porque se demora muchísimo cuando yo lo pongo mire la edito espérenme en un minutito editar tarea y me dice que está asignada desde ya y la fecha de vencimiento es mañana y permite entregas con retraso espere 30 segunditos y ahí les va a llegar ¿listo? y ya la miramos para que miremos cuando la devuelven yo como califico con esos criterios y el segundo punto es cuando yo pongo tareas que sean de carácter cuestionario que era lo que veíamos hace 8 días si alguien se lo perdió lo publicó el lunes ya depuramos el video ya lo sacamos y lo vamos a publicar y en cuestionarios a mí a mí me dieron la siguiente recomendación en las empresas en donde trabajo y ojo con esto porque personalmente esta de cuestionarios es un poco más cual cuantitativa y en este momento la cuantitativa que es esta se vuelve muy complicada mire lo que nos mandan a nosotros en la universidad en una de las universidades que trabajo con respecto a lo que es hacer un examen póngale mucho cuidado damos todos los créditos aquí a la UNIR que es una gran universidad y mire lo que nos envían nos dice oiga el banco de preguntas es una de las herramientas que nosotros utilizamos para hacer exámenes ellos tuvieron esta charla algún día con nosotros y nos dijeron hay varios tipos de preguntas que usted puede hacer si hace una pregunta de tipo te escorta este tipo de pregunta el profesor debe plantear una definición afirmación o negación y decir verdadero elección múltiple o respuesta múltiple verdadero o falso esas preguntas para ellos tienen un valor de 0.5 después dice preguntas tipo test largas son preguntas en las que el profesor plantea un problema o una teoría en caso de un ejemplo etcétera y le pide al alumno que lo resuelva aplicándolo visto en clase pueden ser de elección múltiple o de respuestas múltiples esas ese tipo de respuestas ahorita las vemos rápidamente allí en foro y la tercera se llama preguntas de coincidencia que son los famosos pareos que muchos utilizamos entonces yo tengo que correlacionar dos elementos para poder entender estas pesan 0.5 puntos estas pesan dos puntos y estas pesan un punto ok y aquí me dicen ojo para un examen usted puede hacer lo siguiente o test de cortas 20 cortas y hay que hacer el famoso banco de preguntas de 50 ya les cuento para después realimentar en la respuesta de allá del Teams o del Moodle con ellos trabajamos en Moodle estos 20 cuestionarios 10 cortas y 2 largas 4 cortas y 2 largas 4 largas y 3 largas y aquí abajo me dan un ejemplo que es una pregunta corta cuál es la capital de España entonces yo digo Madrid y está seleccionado con una X o la subrayo en verde diciéndoles que eso está bien esta es la correcta para qué para que la persona que monta el formulario o yo mismo sepa cuando lo voy a montar cuáles son las preguntas y simplemente copio y pego la otra pregunta dice oiga hay que hacer un ejercicio entonces esta función de oferta mensual donde el P es el precio de una libra de café en dólares la cantidad de café que se ofrece en el mes cuántas libras de café debe ofrecer entonces ya no es tanto de selección múltiple sino ya tiene que ir a desarrollarla pero entrega aquí solo la respuesta a esta se le pudiera cargar también envíeme imagen de procedimiento y respuesta sí aquí están los otros tipos de preguntas muy utilizado para matemáticas y precisamente este ejemplo que nos mandaron era de matemáticas y aparte con todo esto y la cantidad de exámenes que ellos tienen que hacer pues ellos dicen oiga para que no nos hagan copia haga un banco de preguntas haga si va a hacer 50 preguntas 20 preguntas largas el examen haga 50 para alternarlas entre los estudiantes entonces nosotros hicimos este banco de preguntas por ejemplo yo dicto una que se llama creatividad publicitaria y tengo 50 preguntas es algo tedioso pero es espectacular yo las paso así mire una dos tres todas son cortas a mí me gusta el tema de pregunta corta y como no estaba evolucionando tanto desarrollo de proceso las hice todas cortas desarrollé las 50 preguntas cortas y en cada una subrayaba con verde la que es correcta bien ahora con eso me voy al formulario ¿por qué será importante hacer más preguntas de las que son? porque yo si paso la misma el mismo cuestionario a los mismos estudiantes siempre me van a hacer una copia muy rápida entonces aquí nos explicaban oye Luis nosotros no es que peleemos con la copia lo que pasa es que es muy complicado que a todos les salgan las mismas preguntas y todos lo sepan más bien genere 50 y las va rotando entonces cuando yo di eso y aprendí a hacerlo empecé 20 preguntas tengo que hacerle entonces voy a hacer 50 o 60 y empiezo a dividir los grupos y genero tareas seccionadas por ejemplo cuestionario 1 entonces examen 1 en examen 1 yo tengo si ahí están enviados en examen 1 yo tengo del estudiante no sé 1 al 7 de la lista y empiezo a copiar y a pegar esas preguntas que hice allá en las diferentes formas de opciones la de linker que es digamos que una de las más complicadas que no es igual al pareo de forms de formularios de google es como la más compleja pero el resto son de opción entonces yo simplemente vengo acá a mi word copio la creatividad es una función innata del ser humano y todos estamos en la misma condición de hacerla esta información es copio pego y las dos opciones son falso verdadero selecciono la que es falso verdadero entonces yo vengo acá y miro a miresa la verdad es verdadera y listo y si son 20 preguntas para un examen que va a sumar 10 puntos pues esto cuesta 0,5 o 5 para sumar después 100 y así lo voy cargando todo y como tengo 50 preguntas las alterno y después como lo veíamos hace 8 días le digo cuando le voy a configurar que sean ordenar aleatoriamente para que aparte no aparezcan solamente 20 sino con su aleatoriedad se hagan mucho más grandes y que no les muestre las respuestas automáticamente para que simplemente les salga la respuesta y esa respuesta me llega a mí no a ellos ¿listo? entonces a muy grandes rasgos a muy muy grandes rasgos es lo que pasa con los formularios esto más el taller de hace 8 días que fue de formularios me ayuda a hacer preguntas de tipo numérico preguntas de formulario numérico para un examen y el otro el de tarea es un poco más cuanticualitativo ¿les llegó la tarea del este? ¿les llegó la tarea a profesores de latinoamérica? sí llegó pero estaba dando problemas ¿por qué? ¿no deja cargar como la otra vez? no deja cargar yo sí estoy ya modificando el archivo para mandarte jessi hágame un favor devuélvamela mientras voy un momentico por agua del baño deme 30 segundos jessi me la compartes para que nos enseñen cómo calificar deme 30 segunditos bueno es que la estoy haciendo para que tengas que calificar bueno es que la tarea Gracias. 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 Listo. Ya traje agua. Está haciendo un calor espectacular acá. ¿Alguien la contestó ya la pregunta de allá? ¿La tarea? Todavía es. Todavía es. Listo. Entonces, mientras la contestan, les voy a contar algo. Luis Fernando, una consultita. ¿Cómo hace uno para pertenecer al grupo? Ah, pues me da su correo y ya. Hasta ahora es gratis. No me preocupen. Ok. Listo. Ya te lo paso. Bien. Nosotros hicimos un equipo y era precisamente lo que iba a decir ahorita. Nosotros hicimos un equipo que se llama Profesores Latinoamérica en donde se nos vienen unas capacitaciones importantes. Esas capacitaciones van a ser ya no solo de Teams y aquí les quiero pedir un favor. ¿Qué más, aparte de Teams, creen que podamos hacer para educación en línea? ¿Cómo más nos podemos ayudar o requieren que los ayudemos para que podamos hacer de esto un fortalecimiento? El miércoles que viene nos llamaron de Argentina la semana antepasada para que hiciéramos un coloquio, un conversatorio con algo que se llama Red de Escuelas Mentoras de Latinoamérica y están muy felices, muy, muy felices y no me creían que aquí tenemos más de 50 profesores. Entonces les vamos a contar desde Cerebrote la experiencia. Y ellos me dicen, oiga, nosotros también trabajamos con Office, pero estamos preocupados porque nos estamos quedando solo en Teams y no estamos trascendiendo. Por eso el taller de hoy fue más hacia el lado. Oiga, no es solo Teams, sino mire que este es el concepto para hacer exámenes en cualquier plataforma. Entonces quisiera saber si tenemos ideas. Jessy, ¿listo? Sí, a ver si llegó el archivo adjunto o ahí. Es que yo nunca he enviado yo una tarea con el documento compartido como lo hiciste. Ah, bueno, tranquila que le voy a poner, no sé, vamos a mirar cuánto le voy a poner ahorita. Entonces les quería decir, profes del alma, en qué más estamos teniendo problemas, en qué más estamos teniendo dificultades, porque la idea es que Teams es una superherramienta, pero no me quiero quedar en Teams. Quiero quedarme realmente en docencia para atención virtual. Todas las ideas serán muy bienvenidas. Ya tengo por ahí algunas. Una es calificación. Y para un próximo taller, más adelante, pues podremos traer a mi pedagoga amiga, que es la doctora que me enseña todo este cuento. Himno nacional. Ya hay dos personas que me entregaron. Vamos a mirar quiénes me entregaron. A ver. ¿Por qué no usas el filtro para encontrarnos? Jessica, porque me gusta ver. Así les muestro a los alumnos. ¡Profe, todos esos no han entregado! Sí, le voy a poner cero a todos. Entonces eso es así como agradable. Pero sí, con el filtro lo podía hacer más rápido. Aquí ya me llegó. Entonces, mire. Póngale mucho cuidado. Cuando yo ya lo recibo y con los criterios de evaluación que caractericé, nosotros podemos que esta pregunta o esta tarea se califique a partir de los puntos con los que yo hice ese criterio de evaluación. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Y lo que dijo Jessica acá? ¿Lo que hizo? Sí, sí. Listo. Sí, sí la vemos. Entonces, ella subraya unas palabras muy buenas, muy chéveres. Y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a calificarla con esto a ver qué pasa. Ella ya la entregó. Y cuando la entregó yo tengo que realimentarla. ¿Verdad? Entonces yo vengo acá a criterios de evaluación y pico criterios de evaluación como profesor. ¿Cuántas palabras tiene? Yo ya sabía que para sobresaliente le tengo que poner 10 palabras, que para bien le tenía que poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En dónde está? ¿En sobresaliente, en bien o en suficiente? ¿Cuánto le ponemos a Jessy? Bien. Toca ponerle bien, ¿cierto? Porque no es sobresaliente. Entonces pico aquí bien. Miren lo que voy a hacer. Pico bien y de inmediato él queda marcadito. Y luego vengo al otro punto y dice definición. De aquí lo saco. ¿Cuántas palabras tiene ya? Y ahora definición. ¿Me marcó la definición? Sí. También definió todas las palabras, pero le faltó la fuente. Puede ser esta. Este criterio igual estuvo desde el principio ahí volando por el tema del tiempo. Pero digamos que le voy a colocar también aquí bien. Y miren de inmediato lo que pasó arriba. Él solito, él solito le está colocando el 70 sobre 100. ¿Por qué? Porque sumó una parte bien y la otra bien. Si yo le coloco a esto sobresaliente, él le pone 85. Si yo le coloco insuficiente, él le pone 50. Si le pone suficiente, le pone sus puntajes, los que yo definí desde el principio. Y aparte, le puedo colocar un comentario. Entonces le digo muy bien, lástima que se quedó en 8 palabras y eran 10. Si quiero ser así muy puntual o si quiero ser más motivacional, es un grandioso trabajo y se motiva a mejorar. En relación a la cantidad. Y las fuentes de dónde sacó las definiciones. Por decir algo. Y le digo, ya, aquí está la nota, aquí están los criterios. Si tuviera más criterios, me salen acá. Pero ya están los dos con el puntito. Está el comentario y le digo listo. Ok. Luego de que le digo listo, ojo con esto, le debo decir devolver. Si yo no le digo devolver, él no se la devuelve. Entonces le digo devolver. Perfecto. Ya está devuelto y a Jessica le debe llegar algo, ¿cierto? Jessy, ¿tú me puedes mostrar un momentico tu pantalla para ver qué te llega, porfa? Sí. Voy a dejar de presentar. Bien. Entonces le estaba contando que la idea es que nos volvamos unos duros en todo, en todo, en todo. Aquí Paula nos está proponiendo diseños, videos y demás. Vamos a aprender a hacer videos. Ya hice un curso. ¿Un qué? Un recurso de videos. Espéreme, miramos primero aquí a Jessy. ¿Qué te llegó, Jessy? ¿Qué te llegó, Jessy? Pues ahorita, déjame ver, ¿notas? Es que no sé. Eso es lo que nos pasa. Como no somos alumnos, no sabemos. Déjame devolver. Ok. Ahí en tareas salen solo las tareas tuyas y hay unas que se llaman completado. Ok. Un completado está de himno nacional. Pícala ahí. Así lo ve el alumno, como lo está viendo Jessy ahorita. Hasta que ya. Y en completado me sale, oye, 70 puntos de 100. Híjole. ¿Cómo que 70 de 100, profe? Entonces tú picas criterios de evaluación. Y en criterios de evaluación te salen, mira, sacaste bien 7 puntos y sacaste bien 7 puntos. Aparte, te sale un comentario de tu profe que te dice que es un grandioso trabajo y se motiva a mejorar en relación a la cantidad y a las fuentes de donde sacó las definiciones. Cerrar. Así le llega al estudiante. Pero ahí le voy a protestar al profe porque dicen palabras subrayadas y yo subrayé más de 10. Sí, 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 sí. No. Sí, pero no. No, no, no. No, no, no. Digo, porque. No, pero sí es cierto. Es parte de la. Si se dieron cuenta en los criterios de evaluación, lo voy a volver a poner. Ajá. Tú pusiste cuántas palabras tiene subrayadas. Claro. Más no cuántas palabras tiene definidas. Es muy diferente. Eso está más que tiene una intencionalidad. Póngale cuidado. Ajá. Resulta que usted, exacto, resulta que usted revisó y me contesta. Entonces dígale cerrar. Dígale arriba volver a entregar. Y cuando vuelve a entregar, usted me escribe por ahí mismo, por el Teams. Profe, necesito que me revise porque yo no estoy de acuerdo con la calificación. Sí. Por el Teams o por algún lado. Inclusive puede cargar otro archivo y ahí mismo volverlo a entregar para decirme lo que estaba mal. Y yo la puedo volver a ver acá. Póngale cuidado. Ahí en el chat. Usted arriba va a buscar o busca el nombre del profesor y lo etiqueta y le manda un mensaje. Que es lo que nos pasa a nosotros mucho. Siempre. Hay derecho. Ahí está. Entonces usted escribe. Y cuando me escribe a mí me llega directo. Sí. Entonces usted me dice, profesor, gracias. Se la volví a enviar porque usted decía subrayar y me quedó mal. Y ya les voy a mostrar cómo corrijo de nuevo mi error. Todo está en el planteamiento. El taller está pensado en cómo planteamos nosotros la actividad que le estamos pidiendo. Ojo con eso porque cuando yo entrego mal, lo que me van a dar me sale mal. ¿Listo? Entonces enviar. Ahora préstame la pantalla y yo te comparto la mía porque aquí ya me llegó. Entonces mire la mía. En Teams. Me llegó un mensaje acá. En chat. Y en el mensaje me dice. Jessica María Esotrejo. Profesor, ¿podría revisar de nuevo mi tarea? Ya que hice subrayar y tengo más diez. Uy, ¿cómo así? Muestra. A ver, pues me voy otra vez a equipos. Busco profesores Latinoamérica. Quienes están diciendo que los agregue. Ya los agrego en unos minutos. Voy y busco las tareas. Y en las tareas voy y busco himno nacional entregados. Y en entregados veo a Jessica. Jessica ya tiene setenta según mi calificación. Pero me dice que lo volvió a entregar. Entonces cuando lo vuelve a entregar y me dice. Oiga, voy a revisar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, tiene más de diez. Efectivamente, tenía razón. Vengo a criterios de nuevo y le digo. ¿Cuántas palabras tiene? Sí, señora. Tiene diez. Y en comentarios le escribo. Tiene la razón. Lo siento. Su nota ya fue arreglada. Y le digo listo. Y le digo devolver. Si ven que aquí tenía setenta y cinco y ahora ya tiene ochenta y cinco de una vez. Entonces, en las calificaciones, en las notas, que es la otra ventanita que está al lado de tareas, en las notas, yo tengo que en este grupo gigante, en el himno nacional, por aquí abajito. Está Jessica y solito se actualizó y ya tiene noventa y ochenta y cinco. Ojo, es importantísimo el planteamiento, es importantísima la rúbrica y es importantísimo saber eso. saber qué es lo que estamos montando y haciendo. Bien. Voy a terminar esta infografía que estábamos haciendo rápidamente con ustedes para llegar a la síntesis final de nuestro taller del día de ahorita. Hay muchísimas preguntas que van a quedar volando. La calificación y la evaluación es un problema gigante, gigante, pero nosotros que somos cerebrotes todos aquí lo vamos a lograr. Entonces, luego de que defino los tipos de evaluación, si era cualitativa o si era cuantitativa, yo me dispongo a hacer un elemento adicional y es, según la evaluación, hago el planteamiento de la tarea o del examen. Y aquí también tenemos una variante. El planteamiento del examen puede ser si es de tarea o si es de cuestionario. 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 Si es de tarea, de tarea, tareita, vamos a necesitar definir muy bien. Ojalá. Verbo. Si es de tarea, vamos a necesitar definir muy bien. Ojalá. Verbos con la taxonomía de Blumen. Y es importante cargar criterios de evaluación. Y si vamos a hacer el cuestionario, se recomienda hacer el famoso banco de preguntas y el tipo de preguntas. Yo no sé si a ustedes les pidan una cantidad de preguntas para hacer los exámenes. Por lo general, en la mayoría de instituciones, los profesores somos muy autónomos para hacer eso. En otras instituciones, como la que le acabo de mostrar, lo recomiendan y es súper agradable hacer eso, porque ya uno sabe, oiga, 50, y se pone uno a hacer el banco de preguntas y si se repite el módulo, esa misma materia la vuelvo a editar, entonces yo ya sé que puedo utilizar ese mismo recurso sin ningún problema. ¿Bien? Luego de esto, entonces, ahí sí voy a colocar el número. Hay que estar abierto a la devolución de elementos. Hay que estar abierto a la devolución de elementos. Hay que estar abierto a escuchar. No seamos esos profesores, por favor, que somos de esos de que es que yo tengo la razón y si me quedó mal a mí con tal de no decir que me equivoqué, pues no importa, le pongo mala nota, porque no es así. Y si yo me equivoco, que pasa muchísimas veces, a mí me pasa todo el tiempo, el primer elemento al quien debo evaluar, pues soy yo. Y si lo estoy haciendo en algún momento bien, en algún momento malo, en algún momento regular, pues lo debo saber. Es muy importante que tengamos clarísimo, 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 hasta dónde es responsabilidad del estudiante y hasta dónde es responsabilidad media. ¿Listo? Ahora, con respecto ya al cierre, cada materia y cada grupo obedece simple y sencillamente a su salón de clase, a sus estudiantes. ¿Qué me ha enseñado a mí todo este ejercicio? ¿Qué me ha enseñado toda la vida y todo el tema? Que nosotros, muy probablemente, tomamos recursos de otros videos, de otras personas, de algunos conocedores y decimos, no, es que como él lo hizo de 50 preguntas, yo también lo voy a hacer de 50 preguntas. Y puede que no me funcione igual. ¿Por qué? Porque mi grupo es diferente. Si la tarea que plantea ahorita ya no era para niños de 7, de 8, de 10 años, de 11 años, sino para personas estudiando una maestría, el nivel de caracterización era diferente. Entonces, yo debo estar muy pendiente de hacer que mis estudiantes tomen las opciones necesarias dentro de lo que realmente se les dio. Y por favor, y para finalizar, hagamos preguntas que estén dentro de lo que él sabe contestar y sabe decir. No hagamos preguntas tan corchadoras. Yo no sé, pero hay muchos profesores que tenemos esa visión de que es que la evaluación es para, como decíamos aquí en mi colegio, es que los profesores nos odian. Hay muchos que tenemos ese recurso de que los profesores nos odian y no es verdad. No es verdad, no nos hagamos sacar con eso. Profes, era lo que tenía para hoy. Voy a guardar esto, lo voy a subir ya mismo a profesores de Latinoamérica. Luis Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta muy breve? Por todas las que quieras, igual no nos vamos todavía. Gracias. Eso en relación a cuando uno publica un examen. O sea, por ejemplo, cuando uno lo programa, un formulario, un cuestionario de forms, para evaluar de manera cuantitativa, así como nos lo enseñaste de tareas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de mis profesores, ellos, digamos, programan, ¿verdad? La fecha de inicio, la fecha de finalización, de cierre, pero es porque hicimos una prueba. Porque nosotros, nuestros primeros exámenes con forms van a ser el lunes, este lunes. Ajá. Esta semana hemos estado haciendo pruebas. Por ejemplo, yo me creé, yo me, yo hice un grupo fantasma de profesores y como si fuera mi saludo, yo les mandé, igual programé para que llegara hasta el día viernes, por ejemplo, hasta ayer, y que pudieran finalizarlo, digamos, hasta hoy, por ejemplo. Sí. Y fue interesante porque lo que ellas me querían preguntar era si era probable que, digamos, ellas lo dejaran listo desde el viernes y que los chicos empiecen a empezar a resolver su examen hasta el lunes. Y sí pasa, pero digamos, lo que pudimos observar es que ellos sí pueden ver el examen. O sea, si yo lo publico, o sea, si yo lo programo, si yo lo asigno, desde el lunes ellos lo pudieron ver, lo que pudieron verlo, lo que no pudieron fue terminar de, o sea, a la hora de darle a enviar, no los dejó, porque va a ser hasta el viernes, pero sí pudieron verlo. O sea, es decir, no sé si hay alguna forma de poder bloquear para que ellos ni siquiera puedan ingresar hasta que ya sea el día y la hora. ¿Lo hicieron por formularios? Ajá, con cuestionario, correcto. Y en el cuestionario también programaron para que solo se viera hasta ese día. Correcto, yo lo programé desde cuestionario, primero una configuración y después cuando ya lo subí a tareas, también lo volví a programar con las mismas horas y me pasó eso, que ellas podían, mis maestras pudieron ingresar, verlo, trataron de llenarlo, así les permitía llenarlo, pero a la hora de enviar no los dejó hasta el día que yo lo publique. No, pero no tendría sentido porque entonces ellos van a tener mucho más días. Tienen desde hoy hasta el miércoles para poderlo hacer. Exacto, exacto. Pero, profesora, ¿lo programó desde Form o desde Teams? Las dos cosas, o sea, primero en Forms, cuando yo labore mi prueba, ¿verdad? Yo hago la prueba y ahí en configuración, en Forms, ahí me indica que yo puedo, digamos, le ponga la fecha de inicio, fecha de cierre, ¿ok? Yo lo hice así. Y luego, cuando lo hago, como Luis Fernando me dijo, ¿verdad? En tareas, ya para programar, ellos hagan ese cuestionario, también me pido una fecha de inicio y una fecha de cierre. También lo hice. Pero es muy raro porque yo lo he hecho y no me he pedido. Es bastante extraño, es bastante extraño. Fíjalo, probamos. Nosotros venimos trabajando, nosotros venimos trabajando de hace rato en la escuela e incluso a veces uno lo programa y todavía es la hora del examen, lo programa de un día antes, dos días antes, y a veces es la hora del examen y muchas veces no le aparece al estudiante. Entonces aparece una indicación como, espere un momento, FORE está distribuyendo los cuestionarios a sus estudiantes. Porque aún no aparece. Entonces se visualiza, se visualiza cuando ya se cumple el tiempo, pues que un estípulo es bien extraño. Yo pienso, profesor, que lo que pasa es que ellos están asignando y no guardando como borrador. Porque desde el momento que usted asigna, lo van a poder ver, pero no lo van a poder desarrollar. Pero si lo deja como borrador, en el momento que usted programó la asignación, entonces es visual para los estudiantes, puede ser una opción. Sí, puede ser que lo está asignando. Y allá arriba donde aparece el icono azul, hay que darle en programar. A lo mejor no están haciendo ese paso de programar. Porque cuando usted coloca hora de vencimiento, hora de cierre, y vuelve al cuestionario, entonces allá arribita le aparece programar. Entonces hay que darle de último ahí programar. Porque si no le da programar, se va a ir como asignar y ellos lo van a poder ver enseguida. Ok. Excelente, muchas gracias. Espérame lo hacemos, Pau, porque sí creo que nos faltó ese punto y ahí creo que yo no lo había, no lo dije o no sé. Entonces. Sí, antes de continuar. Señorita Jessy. Sí, ahí lo estamos viendo. Sí, estamos viendo lo que estás haciendo de la tarea. A mí me gustaría saber de los compañeros que están en el grupo de profesores de Latinoamérica y que están trabajando ahorita en su celular consultando el Teams, si pueden modificar el documento. Porque yo hice una prueba con una compañera y le dije, oye, ábrelo en el celular y dime si puedes modificarlo. Y ella me decía que le marcaba un error. O sea, entonces no sé si era su celular, fue la forma en que yo lo subí o no sé, o si le hacía falta algo de instalar. Porque la mayoría de mis alumnos trabaja en celular. O sea, en la computadora sí puedes modificar el archivo y todo. Pero en el celular nosotros no hemos podido. Entonces, no sé si alguien pudiera confirmar esto. O si alguien sabe cómo se hace en el celular. Por favor. Jessy, yo lo probé. Yo lo probé esta semana y todas las semanas lo pruebo. Y te cuento que desde las versiones de Android anteriores a la 8, no deja. Parece que es Teams. Las versiones de Android 8, 9 y 10 que yo probé en mis 40 estudiantes de dos salones, el miércoles y el martes, sí se pudo. Quienes tenían Android, Android, quienes tenían versiones anteriores al 2016, 16 más o menos, no pudieron. No sé. Ya sería algo muy técnico de Teams. Habría que redactarle un correo o llamar. Esperemos pronto que nos atiendan en Microsoft porque les tengo 3 millones de dudas. Pero oye, sí creo que es la versión del Teams. Y pasa lo mismo y por eso es que nos vamos a meter duro, duro, duro con todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles. Vamos, ya está el tema de la tablet, ya les digo cómo va, que estoy súper feliz con eso. Y ya está el tema de otra donación que nos hicieron muy importante para mirarlo desde Android y desde iPhone, cómo pasa. Pero en mis estudiantes, los 40, todos nos conectamos con celulares. Yo también di la clase por celular, es una súper experiencia. Y el estudiante que tenía versiones de Android inferior a la 8 no podía hacer la tarea. Y ahora viene el problema, ¿no? Ni siquiera sabemos qué versión de Android tenemos. Yo no la sabía. Yo tuve que solucionarlo ahí, pero uno de mis estudiantes trabajaba con una gran empresa aquí que se llama Claro. Y pues fue más o menos el que nos dijo cómo era. No, profe, mire, usted entra ahí, usted revise y usted todo eso. El Android que yo tengo es 9.1 y otro que es el de mi esposa es 9, es Android One puro. Una cosa así. En ambos se pudo. Pero en varios de los celulares de los estudiantes, no. Sería revisarlo, Jessy, sería que miráramos y ya son temas técnicos. Yo creería. Gracias. Y sus celulares de los alumnos, ellos les dicen que no lo pueden hacer. Yo no se los he dejado porque como en la prueba que hice con mi amiga, que su celular es bastante viejito, este no pudo porque, pues, ¿para qué dejo una asignación si los voy a estresar al no poder hacerlo? Sí. Entonces, como tú dices, yo antes de dejarlo, lo pruebo con ella y le pido que lo revise en la computadora, que lo revise en el celular. Ella lo hace y si no puede, yo no lo asigno de esa manera. Sí, 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 sí. Sí, es por el celular, ¿no? Los celulares 2018, 2019, 2020 funcionaron. Fue más o menos los 2016, no. Habría que mirar, ¿sí? Y pasa lo mismo con la pizarra. Los anteriores, al 2016, no la ven. No sé por qué, pero no la ven. Y yo me reuní con un estudiante que tiene un Nokia 5, que es 2015, y no la veía. Y yo la he publicado y no, no la veía. Y todo el resto la veía y él no la veía. Entonces, llegamos a esa síntesis, pero es una síntesis nuestra. Y como no somos ingenieros, de pronto estoy diciendo mentiras. Esperemos y le preguntamos a Microsoft, a ver qué nos dicen. Disculpe, una pregunta. ¿A qué se deberá que, por ejemplo, yo asigno un examen y todos lo pueden ver, pero existen dos o tres niños de toda la gama a los que les doy, que no lo pueden abrir, no lo pueden contestar. Cuando lo tratan de abrir, les pide su cuenta institucional, porque todos contamos con una, y les pide su contraseña, pero le marca error, y por más que lo hacen, ya fueron ellos a pedir nuevamente su correo, su contraseña y todo, porque dijeron, a lo mejor lo bloqueé porque hice algo malo. Y siguen en las mismas, o sea, no pueden, y de ninguna materia, o sea, ellos no pueden contestar ningún examen en forms. Eso puede suceder, eso puede suceder, y entonces, porque en mi escuela ha pasado, los estudiantes lo que han tenido que hacer es comunicarse con el encargado de tecnología y les resetean la cuenta. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, señorita. Disculpe que me estoy, ahora comunicándome, entrando a la reunión, porque era que acabo de salir de un taller de robótica acá en Puerto Rico, y yo le había escrito que posiblemente iba a entrar bien tardecito, pero quiero decirle a la compañera que dice que no todos los celulares, o todos los niños no se pueden conectar, a mí me estaba pasando, y lo solucioné de la siguiente manera. Mira, acá en Puerto Rico todos los niños tienen Microsoft Office 365 y tienen cinco licencias cada niño, o sea, que si en una casa hay tres niños, hay quince licencias. Y entonces lo que hicimos fue que bajaran el Microsoft Office 365 para que entonces pudieran entrar a las clases. Lo hicieron así, y ahora ese problema por lo menos lo resolvimos. ¿Y es de celular también, Alicia? Sí, tengo niños con celular, tengo niños en tablet, en iPad, con computadora, no sé si saben, mira, a través de la noticia que el Departamento de Educación de Puerto Rico le está ofreciendo a los estudiantes las computadoras, y están llegando poco a poco, y sí, por lo menos desde todos los dispositivos, tienen para cinco licencias cada estudiante, o sea, que pueden hacerlos, bajarlas al iPad, al dispositivo electrónico que tengan. Pero eso fue lo que hicimos. Le dijimos que aparezcan el Microsoft Office 365 y entonces pueden entrar a Teams. Sí, con respecto a, gracias, Alice. Con respecto a lo de Aime, por ejemplo, que es el cómo, no, algunas personas no lo pueden hacer, lo que a nosotros nos ha pasado es que las cuentas se cruzan, se cruzan, se cruzan, yo tengo la cuenta de mi mamá que es Hotmail abierta en el computador y cuando yo voy a entrar a clase, él intenta por todos lados entrar a solucionar el examen y no deja, se cruzan. Y a mí me pasa, y yo he grabado varios videos, como tengo dos cuentas de Teams, se cruzan y es un problema para usar la pizarra, es un problema para contestar los exámenes. Yo le recomendaría a Aime que haga una prueba, que les diga a ellos que entren por un navegador incógnito a Teams en línea y en ese mismo navegador incógnito traten de contestar la prueba. Así lo hago yo con los míos y se me solucionó. Antes de ir a que le reseteen la cuenta. Si no, toca resetear la cuenta, pero no puede pasar eso, porque entonces nos estamos quedando sin poder evaluar, sin poder mirar ese proceso, ¿sí? Y si todos tienen la cuenta institucional, pues ese es el fin de tenerlo acá, que se califique solo y de todas las ventajas que hemos podido hablar, ¿sí? Así es, bueno, muchas gracias. Otra cosa, y disculpa que siga insistiendo, recuerda que le mandé un correo pidiéndole que me ayudara porque me borraron mis grupos. Sí, 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 sí. ¿Puedes leerlo que también? Sí, ya lo chequé y no me permite, o sea, ahí habla nada más de grupos que tengan canales. Entonces, donde yo soy propietaria, yo lo puedo recuperar. Sí. Pero no me habla de grupos, o sea, por separado. Entonces, ahorita estoy así de que me borraron todos mis grupos, tengo toda la semana sin poder trabajar con mis grupos. Bueno, aprovechemos que somos 60 y algo. Profes, a mí ahí me llamó un grito así de auxilio. Se le borraron o alguien borró los canales de ella, los equipos. Y, pues, es como si nos borraron ahorita el equipo, quedamos en el aire. Entonces, estuve mirando, creo que fue el jueves, bueno, el del día que te solucioné. En el mío no vi, o sea, yo leí lo que dice Microsoft, inclusive se lo pasé a ella, pero no pude. O sea, realmente yo borré uno y después traté de recuperarlo y no, no pude. No sé si a alguien ya le haya pasado, si no, ay, déjame, yo miro esta tarde y mañana y yo me le meto a mirar a ver cómo lo recuperamos, pero me disculpas, no he podido hasta ahora darle vida a lo que ya pasó. Pero alguno de los profes que haya aquí de pronto nos tenga la solución y nos salve la patria. Ojalá, porque yo también ya... Yo, bueno, como soy Claudia, en un curso que nos dieron, sí nos indicaron que una vez eliminado un canal ya no es recuperable. Eso, bueno, a mí no me ha pasado, en realidad a mí no, pero en el curso que nos dieron, de hecho nos dijeron, maestros tengan mucho cuidado porque una vez eliminado un canal ya no es recuperable. Sí, yo también tenía conocimiento de eso. Lo que pasa es que mi superior entró a supervisarme, pero pues un supervisor que no sabe realmente lo que hace y me borró. Y no nada más a mí, a 70, bueno, borró 70 grupos en general. Somos como 15 maestros afectados o 18 o algo así. Pero, Rosalba Lima de México, para que les pudieran borrar, él tenía que ser también propietario. Solamente los propietarios pueden borrar los equipos. Exactamente, maestra. Lo que pasa... O sea, si tú lo convertiste a él en propietario, él pudo haber borrado, pero tú seguías siendo propietaria, entonces no tenías por qué, no se tenía por qué desaparecer. Pero si tú lo convertiste en propietario y tú solita te pasaste a ser miembro, o él te pasó a miembro, que no podía porque tú eres la dueña del equipo, entonces, pues sí, te lo borraron y no lo vas a poder recuperar por nada del mundo. En mi caso, un maestro, un compañero de trabajo que es, pues, ya mayor, es lo que ya le han desaparecido sus grupos porque él solito los borra. No se da cuenta, o sea, tiene poca habilidad para el manejo del software. Y entonces lo que hizo fue que yo le dije, ¿sabe qué, maestra, usted le podemos ayudar, pero tiene que poner a otro docente a que entre a sus grupos? Entonces me puso a mí, y entonces cuando él tiene esa complicación de que borra a sus grupos, pues yo lo vuelvo a meter de propietario y ya vuelve a ver sus grupos, porque yo como soy su copropietaria, puede volverlo a saber, pero si tú le diste autorización y te borró, ya no hay recuperación, ¿eh? Sí, maestra, lo que pasa es que en mi institución nos mandaron un oficio, porque son nuestros superiores, en los cuales los superiores tenían que entrar como propietarios, no como alumnos. Yo los tenía como alumnos y me obligaron por oficio a cambiarlos como propietarios, que porque no podíamos hacer esa situación, o sea, denigrarlos de esa manera a los superiores. Pero si usted está de propietario ahorita, él lo puede recuperar porque él lo está viendo, ellos lo están viendo. Si están de propietarios, ellos te lo pueden recuperar, porque quien lo está viendo como propietario es él. Y ellos lo van a poder abrir y volverte a asignar a ti como propietaria. No, yo soy propietaria, o sea, todos somos propietarios al final de cuentas, nos obligaron a ponernos en conjunto como propietarios, maestra. Sí, pero ya, o sea, yo ya hice mi parte, no pude, se fueron hasta la capital del estado, a ver si por aquel lado, por las autoridades pueden hacer algo. Estamos en espera, pero sinceramente yo ya perdí las esperanzas. Profe, vamos a buscarlo. Yo había leído, yo había leído que no se puede. Mi Fernando. Pero bueno, Aysa. Sí, hola. Es que acabo de hacer una consulta con una compañera, a quien también se le habían votado los tips. Te hablo de propietarios. Me dice ella, ella se comunicó con el Departamento de Educación, que es quien maneja una consulta, y uno de sus técnicos fue quien le recuperó sus tips. Ella no pudo hacerlo sola, pero sí el técnico que trabaja las cuentas del Departamento de Educación y de Microsoft, sí le recuperó el tips. Es decir, que si vamos y buscamos ayuda técnica, ya bien sea de nuestra organización, pues yo creo que sí lo podrían recuperar. Ahora, ella no pudo, por más que intentó, pero sí el técnico lo pudo hacer. Uy, Aysa, qué buenísimo. Ay, esperemos que en la capital digan algo. El problema realmente para nosotros es que los equipos es como si nos botaran la llave del escritorio donde tenemos todos los trabajos y todo, ¿no? El conocimiento sigue, pero volver a empezar es bastante complicado. Espérenme un momentico, acá terminamos este puntico para pasar a preguntas. Sí, buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo están? Una consulta. Hay manera de que yo pueda compartir mis tareas y cuestionarios con algún docente. Es decir, si somos dos de décimo grado y estamos trabajando de manera coordinada, ¿hay forma de que yo pueda compartir mis ejercicios con él? Sí, si eres propietaria también del equipo de él. Si haces parte del equipo, sí. Dile que te agregue como parte del equipo y cuando tú asignas la tarea, la asignas para ese equipo también. No importa quién la asigne mientras ambos sean profesores, solo que tú pues no das las clases allí. Pero él tendría que estar en un equipo de estudiantes. Sí, y tú serías la segunda profesora. Serían dos profesores por ese equipo. ¿No se van a mezclar los estudiantes míos con los de ellas? ¿Van a venir separados los ejercicios? Ya te muestro cómo lo hacemos. Ya te muestro cómo lo hacemos para que lo hagas y realmente no es tan complicado. Entonces, Pavo, para finalizar, fíjate que acá arriba sale programar después de que yo le di fecha de programar. Yo le doy programar y en teoría, en teoría, jueves 22 de octubre, en teoría no deben verla. ¿Sí? Vamos a ver ahoritica en Profes de Latinoamérica, en unos cinco minuticos, si queda. Porque a mí aquí me dicen programada. Yo en mis salones lo he probado y no la ven. Pero no sé de pronto si en algún paso lo estamos haciendo mal. Bien. Yo creo que, según entiendo yo, o sea, creo que entonces el error fue mío porque a mí me salía a asignar y yo la asigné. No, no puedes asignar. Ese fue el error. Ajá. Es programar. Ese fue. Ellos lo ven enseguida. Ok, listo. Sí, porque si no le estás dando 20 días para presentar el examen, ¿no? Estás diciéndole, mira, prepárate que te voy a preguntar si tienes camisa amarilla. Cuando ahorita la profesora preguntaba que se vea forma de compartir, puede ser agregándole al equipo el ejercicio, ese ejercicio, o también como se explicó la vez pasada, a través del mismo formulario de importe, copiar el link, se lo mandas a la misma profesora y ella se lo asigna a sus compañeros, a sus estudiantes absolutamente. Entonces, Gilda, hay dos formas. La de compartir el link, pero esa funciona para los cuestionarios. Para las tareas como tal, como son todo eso que vimos hoy, lo hacemos acá. Yo voy a general. En general le digo que administrar, perdón, 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 a mi equipo y en administrar equipo, yo le digo que agreguemos miembros. Cuando yo agrego miembros, puedo agregar alumnos o puedo agregar profesores. Y cuando me agrego como profesor, cualquier equipo puede tener hasta dos profesores, tres, cuatro, los que sea. Yo acá tengo uno. Acá, este. Tengo aquí a mis compadres, este equipo lo amo. Muchos saludos a José y a Adri. Mire, tenemos todos los profesores. Es un núcleo y todos somos propietarios. Todos son propietarios profesores. Y acá están todos los estudiantes que son los invitados, ¿sí? O los miembros. Y a todos les quedamos ahí. Entonces, yo puedo colocar las tareas y todos entran y las miran y yo la puedo compartir con ellos y no hay ningún problema porque dentro del equipo no estoy llamando a nuevos estudiantes. Son los mismos estudiantes que están acá y no hay problema, ¿sí? Y lo otro es que, como yo tengo un formulario... Espérenme un momentico y te comparto toda la pantalla. Cuando yo pongo la tarea de formulario, de cuestionario, perdón, tareas, cuestionario nuevo, yo acá hago el cuestionario de prueba y aquí en compartir yo les comparto el vínculo para que de pronto él lo aplique desde allá. Lo que pasa es que los resultados te van a llegar a ti, ¿sí? Podría ser una opción. O la otra es, no la he probado, pero se me ocurre ahorita, es... No. Es que lo dupliques... Con la opción, Luis Fernando, con la opción de ver y editar o con duplicado, puede hacerlas con ambos, pero con ver y editar puede hacerlo porque a ella le puede hacer cambios a su prueba. Sí, pero le van a llegar los resultados a ella siempre, ¿cierto, Marta? O sea, no le van a llegar el profe porque no le sale. No, le llegan a ella porque entonces ella hace una copia. Ella busca en formularios compartidos, ella busca una copia, hace una copia y comienza a hacer a... Acá está. Si quiere hacerle cambios al cuestionario o algo, se lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, este que fue el que hicimos hace ocho días, yo pico los tres puntitos, ¿sí? Le digo copiar, ahí me genera un segundo y a este, este es el vínculo que le paso. Copiar, se lo paso al profe, le digo, profe, trabaje con este, pero las notas te van a llegar a ti, no al profe. Pero sí, sí te puede. Pero que lo haga mejor con ver y editar. ¿En dónde lo busco? Allá abajo está la última opción. Acá. Ahí donde la tienes. Copiar un link. Espera. Compartir. Ahí, voy a tener un vínculo para ver y editar. Ahí lo copio. Ah, se lo copio y el profe lo va a editar. Sí, se lo manda al correo y ella de ahí puede hacer, coger todo lo que quiera. Ah, mire, 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 Gilda. Perfecto, muchas gracias, Marta. Copio esto y él lo consigue como editable. Ah, muchas gracias. Pero entonces aquí, cuando yo se lo envío, le va a llegar como lo puedo ver yo, no como lo pueden ver los estudiantes. Porque arriba donde dice, ajá, con el link, es ya la prueba para los estudiantes. Sí, 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 por eso le, sí, 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 aquí lo ve como editable, como lo estás viendo tú acá. Usted lo manda a su correo. Cuando usted lo manda a su correo, usted lo abre allí y el formulario se le abre en form, como un cuestionario suyo compartido. Sí, para editarlo y después lanzarlo. De esta manera. Usted lo edita, le hace todos los cambios, no sé qué, y le queda allí como un formulario suyo. ¿Y de esta manera? Cuando usted lo va a programar en Teams, usted entra a Teams, su grupo es tercer grado, tercer grado, usted busca. Asignar, cuestionario, ya existente, igual como hacemos el proceso. Ahí le va a aparecer, ya le va a aparecer su cuestionario allí. Y nuevamente lo pica y se lo asignaturo, usted trae su equipo, ¿no? Equipo tercer grado. Asignar, cuestionario, existente, y le va a ir como usted lo hizo, si le hizo arreglo, o si no le hizo arreglo y lo copió idéntico al profesor, también le va a ir igualito. Perfecto. Allí sí se van a separar los estudiantes de él con los estudiantes míos. ¿Cómo? De esta manera sí se separan los ejercicios. Lo mío lo recibo yo y lo de él lo recibe él. Sí. Claro, porque usted lo va a asignar directamente a su grupo nada más. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok. Espectacular. Bueno, entonces, voy a parar aquí un momentito la grabación. Nosotros aquí en Cerebrote lo que queremos hacer es muy sencillo. Vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de profesores, pues, para darnos la luz en este nuevo amanecer que nos está presentando esta oportunidad. Y si ustedes quieren más cosas, ya veo por acá que nos están pidiendo cómo hacer videos y todo el tema, cómo hacer presentaciones, cómo hacer videos, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Nosotros no nos podemos casar con una herramienta porque les he dicho muchas veces, mañana cambia al colegio y compra Moodle, entonces quedo en ceros. No me sirve. Yo necesito entender el concepto y con el concepto lo aplico a Moodle, a Teams, a Google, a donde yo quiera. Bien, voy a parar aquí la grabación y antes de irnos les quiero pedir un favor. Igual no me voy y me quedo con las personas que tengan todas las dudas del mundo. Todavía no se acaba el taller. Pero les quiero pedir el favor.